¡Suscríbete al canal! 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 investigaciones, y todo es real. Cada vez más se descubre tanta corrupción. Mi más grande respeto para usted y su trayectoria. Mucho éxito. Gracias, María Delgado. Te agradezco muchísimo, muchísimo tus palabras, y créeme que son un gran acicate para seguir avanzando. Dice Yaret Silbertrán, buenas tardes. No me llegó la notificación. Ay, es que esta gente del YouTube, bueno. Gracias, dice Reina Tlacuato. Hola, buenas tardes. Saludos desde Puebla. Estoy en busca de sus libros. Los quiero adquirir por paquete. Espero encontrarlos. Gracias. Ojalá, en cualquier librería, mi querida Reina, los vas a encontrar. Si no, puedes escribirme, mandarme, yo tengo algunos libros que te puedo vender también, porque me dedico a eso, a vender libros. Escríbeme, hay un correo, librosjjesusleemos arroba hotmail.com. Escríbeme, y por supuesto que ahí nos ponemos de acuerdo para hacértelos llegar. Gracias, Claudio Muñoz, también, que se reporta y dice, saludos a todos en este chat. También a Melanie Sampallo. Dice, por favor, maestro Jesús, le hemos, solo le pido un saludito. Yo lo escucho todos los días, solo a usted le creo. Lástima que no pueda verlo en vivo, porque trabajo, pero hoy sí llegué al en vivo. Gracias, mi querida Melanie Sampallo. Hasta donde estés, te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, de todo el personal, de toda la gente que estamos haciendo posible esta transmisión, y de veras, muy agradecidos, muy agradecidos por tu presencia, por tu participación en este espacio. Para nuestro cariño, hasta donde estés, Melanie, bienvenida. Dice, también, yo soy Tepehuana. Hola, desde Tepehuanes. Gracias, un abrazo con cariño, hasta Tepehuanes. Mi querida, yo soy Tepehuana. Y termino con Rafael García, que dice, por cierto, maestro, tengo sus dos libros, Los Malditos, Uno, y El Último Infierno. Asimismo, me haré de los demás. Por otro lado, me gustaría que escuchara por, que se, que escuchara por 95.1 de FM. Pues, estaremos atentos a 95.1 de FM, a ver qué hay, y si, ah, que por supuesto que lo voy a escuchar, dice, me gustaría, me gustaría que escuchara por 95.1 de FM, ahí, ahí te voy a buscar, mi querido Rafael García. Nada más pásenme más coordenadas, la hora y y el día, para poder estar al pendiente. Gracias. También Michelada, bueno, ya anda ya todo lo que da. Ángel Fuentes, gracias. Saludos desde Los Ángeles, California. ¡Ay, Ángel Fuentes! Por allá vamos a estar, en Los Ángeles, California. Seguramente, dentro de muy poco. Así que te mando un abrazo y ojalá nos podamos encontrar ahí por la Placita Olvera. Pensamos hacer, por supuesto, una reunión con los amigos. Oscar Alberto Falcón Franco, dice, saludos desde Macuspana, Tabasco, México. El Ombligo del Universo. Gracias, mi querido Oscar Alberto Falcón. Un abrazo hasta Macuspana. Judir Rosillo, dice, saludos maestro, admiro su trabajo. Gracias, le agradezco muchísimo, muchísimo. Me dice, nos recuerda la maestra Aina Plaza. ¿Te gustaría adquirir los libros de Jesús Lemos? Envía un correo a librosjesusleemos arroba hotmail punto com. Por supuesto, ahí con mucho gusto y con mucho cariño les atendemos. Mariana Rivas dice, buenas tardes, dispuesta a escuchar su interesante información. Saludos desde León, Guanajuato. Gracias hasta León, Guanajuato. Mariana Rivas, un abrazo a Marisol Acosta. Dice, buenas tardes, usted no va a ir de testigo. Sería muy interesante. Pues creo que el periodismo cumple con una función, mi querida Marisol Acosta. Los periodistas nada más, la función del periodista es, tiene una sola función, informarle a la sociedad para crear o generar una opinión pública sobre algún tema. Nada más. Los que se sientan policías, ministerios públicos, testigos, protegidos, este, agentes judiciales, jueces, magistrados, están mal porque esa no es la función del periodismo. Si yo tuviera que un día que acudir a alguna corte a hacer testificación de mi trabajo periodístico, por supuesto que iría con mucho gusto, como sería en este caso. No ha sido requerido y pues aquí, aquí andamos. Gracias. Yo espero ir al juicio para escuchar la sentencia condenatoria que seguramente le van a dar a Genaro García Luna. Así es de que sí, sí pienso ir al juicio de Genaro García Luna. Quiero calcular los tiempos más o menos ya cuando estén a días de que se dé la sentencia. Seguramente por allá me voy a echar una vuelta porque es un hecho histórico que hay que estar en primera fila. Gracias Marisol Acosta. Dice Claudia Muñoz, aquí yo oigo bien y sin eco. Yo soy tepehuana, verifica que no tengas el canal abierto dos veces. Pues sí, creo que me dicen que está todo sin eco, me dijo mi maestra Ina y mi querida Margarita. Gracias. Dice Alejandra Bravo, ya vi su entrevista con Sabina. Está muy interesante. Felicidades me quiero que esos. Gracias mi querida Alejandra Bravo, te mando un abrazo con todo mi cariño y por supuesto hasta allá, hasta Los Ángeles, California. fíjate que sí, recién, bueno, ayer se publicó, ayer salió una entrevista que me hizo la señora Sabina Berman, hablamos, es mi segunda entrevista con ella, en esta ocasión hablamos del fiscal imperial, está en repetición, está en mi canal, en el otro canal de crónicas, crónicas negras, J Jesús Lemus, ahí está, ahí está el video, si quieren ver la entrevista que me hizo Sabina Berman sobre el fiscal imperial, ahí está, en el otro canal, yo la voy a subir en este, pero hasta mañana, yo creo, seguramente, pero si quieren, terminando aquí, se pueden pasar al otro, y si no están suscritos en otro canal, tienen mi paro, tienen mi paro, y suscríbase también en el otro canal, y eso por supuesto que nos ayudará mucho. Gracias Alejandra Bravo, gracias por el recordatorio, y ya termino, ya termino de saludar. Dice, dice Carlos Núñez, desde España, buenas noches, J Jesús y comunidad, un gusto escuchar de nuevo al maestro. Gracias, mi querido Carlos Núñez, qué agradable tenerte aquí con nosotros. Lo cochón dice, don Jesús, es verdad que el juez del juicio de García Luna no tomará ningún comentario en contra de cualquier norteamericano o funcionario público estadounidense, eso es verdad, él lo dijo desde un principio, no se iban a permitir la mención de nombres de políticos o norteamericanos que han tenido relación con Gerardo García Luna, eso es muy cierto. ¿Por qué? Pues porque va a proteger, que no se debele, que no se desbele, mejor dicho, que no se corra la cortina sobre los actores del narcotráfico allá en Estados Unidos. Dice, Only Tere, dice, hasta que se me hizo nuevamente estar en apoyo con usted, gracias. Y Jesús, ahora con el tema del narco, saludos desde el explosivo lugar de la pirotecnia, Tultepec. Ay, sí, ahí siempre anda bien. Bueno, siempre hay mucho riesgo allá de la explosión. Gracias, Only Tere, gracias, te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros en esta tarde. Oiga, pues vámonos, vámonos a platicar de este tema interesante que le quiero comentar hoy. Ya ve que hoy hablamos de temas de narcotráfico, pero hoy como que confluye el asunto del narcotráfico. Miren, falta mucho contexto para poder entender realmente el juicio de Genaro García Luna desde el punto de vista en el que estamos la sociedad en común. Falta muchísimo para poder entender qué es lo que hizo que llegáramos a este momento de descomposición donde el narcotráfico pareciera un actor principal, fundamental en la vida de los mexicanos. Y la pregunta obligada es, ¿desde cuándo surgió el narcotráfico en México? ¿Desde cuándo el narcotráfico se convirtió en ese lastre que hoy los mexicanos, no nada más el gobierno, hoy todos los mexicanos tenemos que llevar? ¿En qué momento México se enfrentó al cáncer del narcotráfico y cómo es que surgió? Todo esto necesitamos entenderlo como contexto informativo para poder entender muchos sucesos que se dan hoy en la actualidad en México, entre ellos, por supuesto, el caso del juicio de Genaro García Luna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a este momento de descomposición después de que la historia no nos marca en ningún momento cómo surge el narcotráfico? Y por eso hoy muchas, mucha gente, esta generación de jóvenes está perdida y no sabe de dónde proviene esto. Hay un hecho también innegable. En México no hay un solo libro de texto informativo, texto de lectura comprensiva, no existe un solo libro que hable acerca de el origen del narcotráfico en México. No hay historiadores que se aboquen a esta materia, hay historiadores que estudian la Revolución Mexicana y están machacando desde hace muchos, muchos, muchos años las mismas paginitas de los archivos históricos del país y allí están concentrados muchos historiadores haciendo incluso novela histórica de la Revolución Mexicana, haciendo grandes ensayos de la Revolución Mexicana, plasmando muchas, muchas cosas de la Revolución Mexicana, pero como si no hubiera más cosas que investigar. Yo pienso que en este momento, gracias a Liz Pérez por la superetiqueta, dice buenas tardes maestro, gracias. Liz Pérez se te agradece. Yo pienso que en este momento es necesario poder entender de dónde surge el narcotráfico, cómo se da como una institución económica, financiera y delictiva, para poder entender muchos de los sucesos que hay hasta hoy. Les repito, no hay un solo libro, no hay un solo libro de texto que diga el narcotráfico surgió en tal fecha, con tal nombre, con tal persona. No le quieren entrar de lleno los historiadores y entonces los periodistas tenemos que hacer la propia reconstrucción de la historia del narcotráfico para poder entender este momento y tratar así de platicárselo a usted. Yo en lo personal he iniciado, yo no soy historiador, soy periodista, sé leer y escribir y sé investigar, soy periodista y me he acercado a muchas fuentes documentales en muchas localidades de las más apartadas, como no se imagina usted, de Michoacán, de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, de Durango, de Guadalajara, de muchísimas, muchísimas entidades. He estado recorriendo archivos municipales para tratar de ir desenmarañando poco a poco, cómo surgió el narcotráfico en México, ¿sí? B. Zúñiga dice, los corridos ahí están un poco de los principios, sí, hay principios, la música, la música, mi querido B. Zúñiga, la música es una, es un instrumento de aportación informativa bien importante, sobre todo los corridos, hay muchísima información en muchos corridos, pero a veces también si no tienes el contexto informativo de esa historia, se deforma, es lo que hace, por ejemplo, Netflix, que deforma la información, o Amazon, o no sé, esas plataformas que hacen sus promociones de narcotráfico y todo eso, de series de narcotráfico, novelas de narcotráfico, películas de narcotráfico, van distorsionando la historia porque no existe una columna vertebral que se llama texto de información o de historia sobre narcotráfico. Le digo, lo que más se aproxima, para conocer la historia del narcotráfico, lo que más se aproxima es la investigación de los periodistas. Yo he comenzado a hacer un trabajo de investigación histórica para tratar de encontrar dónde está el hilo, dónde está el origen del narcotráfico. Gracias, puro, gracias por la superetiqueta. Yo he encontrado, yo he estado encontrando, y eso es lo que hoy les quiero platicar. Hoy les quiero contar, siéntese tranquilamente, les quiero contar qué es la historia del narcotráfico, cómo la he encontrado yo y en qué punto, en qué punto la ubico para poder platicarle a usted, para que usted también sepa dónde surge el narcotráfico en México y dónde y cómo es que llega hasta nuestros días. Por supuesto que esto requiere de una cátedra de historia de por lo menos, de por lo menos unos cuantos días sentarnos a practicarlo. Por razones de espacio, he resumido mucho este texto y se lo quiero platicar a usted de la siguiente manera, cómo surgió el narcotráfico en México y cómo es que ha ido evolucionando, cuáles son los principales actores, quiénes fueron los iniciadores del narcotráfico y luego quiénes fueron los continuadores de esto hasta llegar al momento actual. Voy a resumir, le digo de manera sucinta, lo que pasó con el narcotráfico y cómo es que yo hasta hoy he encontrado esta historia de la historia del narcotráfico en México, cómo surgen los principales cárteles de las drogas. Parte de este texto también lo contengo, lo publiqué en un libro que se llama Tierra sin Dios, que publiqué allá por el 2014. Ese libro ya está, ya se agotó, no sé si se pueda imprimir a lo mejor a lo largo de este año, si me hagan una segunda reimpresión, pero ya está agotado ese libro. Pero pronto yo le cuento esta historia, que el narcotráfico no es un tema nuevo en México. Pese a que en los últimos 20 años, hablamos ya casi de 30 años, se ha dado la mayor manifestación de la presencia del crimen organizado en la entidad, en los países, en el país, en todos los estados, los orígenes de este problema datan desde la primera mitad de la década de los 40. La historia se remonta, la historia del narcotráfico se remonta a un hombre, al nombre de Gervasio Valencia Pantoja, un campesino de la comunidad de Dos Aguas, población enclavada entre los municipios de Aguililla y Cualcomán, Michoacán. Valencia fue el primero en organizar a los campesinos de las zonas olvidadas de Michoacán, principalmente de los municipios de Apaxingán, Cualcomán, Aguililla y Tepalcatepec. Los inició en la siembra de enervantes para su trasiego. Fue la única alternativa que tuvieron esos pobladores del sur de la tierra caliente de Michoacán para remontar su condición extrema de pobreza. Hay que recordar que en 1942 el estado de Michoacán era gobernado por el general Félix Iretta Viveros, amigo personal del general Lázaro Cárdenas. Así, Gervasio Valencia, el primer narcotraficante de Michoacán, había llegado a la zona procedente del centro del país. Posiblemente es originario del estado de Guanajuato. Se asentó en la comunidad de Dos Aguas donde formó una familia. A los años de establecido ante la pobreza reinante en la región y la falta de empleo, emigró con la intención de llegar a Estados Unidos como miles de michoacanos que se incorporaron al programa Bracero para suministrar mano de obra a la economía estadounidense que encaraba la segunda guerra mundial. Pero Valencia, Gervasio Valencia, nunca llegó a la Unión Americana. Se asentó en Sonora, donde trabajó para un hombre llamado Carlos Moy, descendiente de chinos, que era el encargado de una tienda de artículos de lujo en Hermosillo, Sonora. La tienda era propiedad del empresario, también de origen chino, Juan Lung Taín. El carácter arrebatado de Gervasio Valencia, que dicen no era dejado, hizo que Carlos Moy le asignara en primer lugar, como trabajo principal dentro de aquella tienda, la seguridad de la familia y de la tienda. Después lo designó como encargado de su propia seguridad personal. y posteriormente le encomendó el resguardo de su familia. Moy tenía intereses más allá del comercio lícito. De acuerdo con el historiador Ricardo Ramírez Montañana, en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, formaba parte del primer cártel de las drogas en México, que estaba liderado por Sam Hing, quien controlaba las lavanderías, cafeterías y restaurantes de Sonora, Sinaloa, Chihuahua también, y parte de Baja California, donde se comercializaba y se permitía fumar opio, heroína, marihuana y cocaína. Gervasio Valencia Pantoja se incrustó en su círculo de confianza, en aquel círculo de confianza. En ese grupo estaban, además del michoacano, varios descendientes de chinos que también trabajaban con Moy. Entre ellos se encontraban Rafael Lin Molina, el propio Carlos Moy, Manuel Chong, Manuel Singh y San Li, todos bajo las órdenes de Sam Hing. Allí conoció Gervasio Valencia el negocio de las drogas. Se olvidó de trabajar en las cafeterías de los chinos. Le ofrecieron comprarle marihuana que se produjera en Michoacán. Financiado y motivado, Gervasio Valencia decidió emprender su propio negocio. Se estima que a principios de 1945 regresó al estado con un puñado de semillas de marihuana y amapola. O sea, regresó al estado de Michoacán con un puñado de semillas de marihuana y amapola. Tenía la firme intención de sembrar para suministrar a los chinos ese tipo de nervantes. La parte serrana de la comunidad de Dos Aguas, municipio de Aguililla, fue testigo del nacimiento de la industria del narcotráfico en el sur del país. En aquel tiempo, el gobierno estatal, en la época de Félix y Leta Viveros, se circunscribía a atender las necesidades de las cinco poblaciones principales del estado de Michoacán, que eran Morelia, Uruapan, La Piedad, Zamora y Zitácuaro. A los ojos del gobierno revolucionario, no había nada más allá que mantener a buen recaudo a la población urbana, la que era escuchada en sesiones públicas por el propio general Lázaro Cárdenas. La población de las comunidades rurales del estado no figuraba entre las prioridades de los gobernantes. La gente del medio rural fue prácticamente abandonada por el gobierno de la revolución y eso fue lo que permitió que las necesidades de trabajo se concentrar, se resolvieran en la concentración de la siembra de marihuana. Las primeras cosechas de marihuana y amapola en la zona de tierra caliente, allá en Michoacán, se levantaron casi en la misma época en que arribó al gobierno estatal José María Mendoza Pardo, un civil inoperante y corrupto cuyo mérito era tener la amistad incondicional del presidente Manuel Ávila Camacho. Sucedió en el encargo al general Ireta Viveros y al amparo de al amparo de Mendoza Pardo, el cultivo de marihuana y amapola, cuya siembra comenzó a promover Gervasio Valencia Pantoja, entre algunas de las familias de las comunidades de dos aguas, pues dejó de hacerse a hurtadillas. El gobierno estatal de Mendoza Pardo, allá en Michoacán, enviaba de manera frecuente una partida militar, perdón, una partida militar sólo para cobrar la plaza. Ahí surge ese calificativo, el cobro de plaza. Cuando los militares pasaban y recorrían los municipios abandonados para cobrarle a los que estaban sembrando marihuana, que todavía no estaba tipificado como delito, les cobraban la plaza por la siembra de la marihuana. Ahí fue donde surge ese ese esa clasificación tan de moda en la actualidad. Todo ese cobro que se hacía, lo aplicaban cuando el gobierno estatal decía que los que estaban sembrando amapola y marihuana estaban utilizando los predios del gobierno federal. En esa parte, en el sur de Michoacán, aún no llegaba la reforma agraria y la mayor parte de la sierra era propiedad de la nación, razón por la que el gobierno estatal corrupto de Michoacán cobraba el uso del suelo sin importar el tipo de cultivo que allí se estableciera. Los seguidores de Valencia pagaban sin discusión la cuota fijada en 20 pesos por hectárea sembrada. La producción comenzó a generalizarse ante la omisión del gobierno estatal. Gervasio Valencia y un puñado de familias michoacanas comenzaron a suministrar marihuana y amapola al cártel chino. Para garantizar el libre tránsito de los camiones cargados con droga hacia el norte del país, Gervasio Valencia Pantoja pactó con los mandos militares locales, los que les cobraban la plaza o el uso del suelo. A cambio de pasar sin dificultades entregaban la décima parte de la cosecha de marihuana a la zona militar de Morelia. Eso era independientemente del pago que se hacía al gobernador Mendoza Pardo. La pobreza en que vivía la gente de las comunidades del sur de Michoacán y la posibilidad de una buena remuneración económica hicieron que otros jefes de familia, alentados y financiados por Valencia, se iniciaran en el cultivo de drogas. Siguieron adueñándose de los terrenos serriles por los que seguían cobrando el gobierno estatal las cuotas de plaza. Las cosechas de marihuana eran compradas directamente por el propio Gervasio Valencia. Él buscaba la forma de hacer llegar las cargas al norte del país y la ausencia de vigilancia oficial facilitó el trasiego de marihuana en la zona de Tierra Caliente para llevarla hasta el estado de Sinaloa. En el norte, al mismo tiempo, las cosas cambiaron a principios de la década de 1950. El cártel chino que lideraba Sam Hing comenzó a decaer. Una agrupación local asentada en la zona urbana de Ciudad Juárez se hizo con el mercado de drogas. Quienes asumieron el control en Chihuahua, Sinaloa y Sonora eran conocidos como la banda de la Nacha, un grupo delictivo que a principios de 1930 se conformó en torno al matrimonio de Pablo González e Ignacia Jasso, la famosa Nacha. Empezaron como regenteadores de prostitutas y vendiendo alcohol a los estadounidenses que llegaban a la frontera de Ciudad Juárez para evolucionar después al tráfico de drogas. Como en todas las empresas, la mujer era la más diligente. Mientras Pablo González, al que le decían el pablote, dado a la vida de Farra, se pasaba los días en la cantina buscando amores rápidos, Ignacia Jasso, la Nacha, su esposa, atendía con esmero el comercio de las drogas al menodeo en su propio domicilio. Así, pronto el narcomenudeo, que se afianzó con la demanda de los soldados estadounidenses que cruzaban la frontera, desembocó en una red de compra, trasiego y venta de estupefacientes desde y hacia otros puntos del país. La banda de la Nacha pronto comenzó a operar como un cártel. Se enfrentó al grupo de los chinos y se apropió del mercado de la droga, no sólo en Chihuahua, sino también en Sinaloa y Sonora. La Nacha comenzó a controlar el tráfico de narcóticos en ciudades como Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, donde comenzó a disputar el dominio de la siembra y venta de marihuana a algunos sembradores de importancia, como Pedro Avilés Pérez, quien controlaba a los grupos de Gil Caro, Manuela Caro y Rafael Fonseca. Pronto los productores de marihuana y amapola de Michoacán cambiaron de destinatario sus cosechas, dejaron de vender a los chinos y el trato fue directo entre Gervasio Valencia e Ignacia Jaso La Playa. En 1952 murió Gervasio Valencia y como si se tratara de una excepción, tal vez por ser el primer capo del narcotráfico michoacano, falleció en su cama. Lo afectó una lesión en la cabeza, sufrida al caer de su caballo. Sus hijos heredaron el negocio. Ignacia Jaso, la nacha que estaba en Chihuahua, también murió y el control del cártel de Juárez pasó a manos de su nieto, Héctor González, al que le decían el árabe. Tras la muerte de Ignacia, los hijos y sobrinos de Valencia, de Gervasio Valencia, en Michoacán, siguieron vendiendo la marihuana cosechada en la sierra michoacana, al heredero del cártel Juarense, hijo de Pablo González Jaso. La familia Valencia, como se reconocían Juan, Antonio y Luis, los tres hijos de Gervasio y sus sobrinos Jesús y Martín, comenzó a comprar toda la producción de marihuana de la zona de Tierra Caliente en Michoacán. Sus tratos con el árabe duraron poco más de 10 años. Hacia 1962, los Valencia tenían pleno dominio de la producción de marihuana y amapola en Michoacán. Nadie sembraba ni cosechaba sin el permiso de los Valencia. Entre 1962 y 1982, que se conoce como la veintena dorada, como se conoce en Michoacán, es el lapso de tiempo por el auge económico que se registró en las poblaciones remontadas en la sierra, de acuerdo con datos del periodista Francisco Castellano, se estima que más del 90% de los habitantes de las comunidades asentadas en las zonas de la Sierra Nahua y Tierra Caliente se dedicaban a la siembra y cultivo de marihuana. La familia Valencia dejó de tener control sobre la producción y, en consecuencia, gran parte de la marihuana y amapola michoacana dejaron de ser exclusivas para el cártel de la Nacha. En ese periodo es cuando aparece en la entidad la era de los minicárteles, grupos de familias dedicadas a la siembra y trasiego de drogas que vendían su cosecha al mejor postor. De acuerdo con un estudio del maestro en Economía e Investigación, Guillermo Vargas Olive, estos minicárteles produjeron solo en el terreno de la marihuana más de 5 millones de toneladas en los últimos 20 años, generando un promedio de 250 mil toneladas de droga cada año. Esas cantidades representan más de 5 mil millones de pesos para los productores, según el documento Michoacán en la red internacional del narcotráfico. Por eso, muchos minicárteles formados por familias completas dejaron de vender sus cosechas de marihuana y amapola a la familia Valencia. Siguiendo las reglas del libre mercado, optaron por buscar a sus compradores fuera del estado a fin de incrementar el rango de utilidad. La fama de la marihuana y la amapola michoacana pronto cobró renombre entre los narcotraficantes de otras entidades. Comenzaron a arribar agentes compradores. El primer grupo que dejó de vender su producción de marihuana a la familia Valencia fue el que integraron en Michoacán las familias lideradas por Tito Chávez, José Luis Mendoza y José González. Por decisión propia, buscaron un mejor precio a sus cosechas y pudieron contactar con un grupo de compradores de Sinaloa, encabezados por Jaime Herrera Nevares, quien se disputaba el control de la comercialización de drogas en ese estado, con su paisano Pedro Avilés Pérez. El grupo de sembradores dirigido por Herrera Nevares no quería hacer tratos con el árabe, al que consideraban sanguinario. Avilés terminó finalmente por ganar el control de los del trasiego de drogas en Sinaloa, el que estaba en manos del cártel de la Nacha. Así, la familia Valencia no tuvo más alternativa que comenzar a vender su cosecha al naciente cártel de Sinaloa, pero la producción que aportaban ya representaba casi 30 por ciento de la siembra total del estado. Los minicárteles seguían vendiendo la droga a compradores independientes que llegaban a Michoacán. A fin de poner orden y respaldar a los Valencia, Pedro Avilés mandó a un grupo de negociadores y gatilleros para que reencauzaran el comercio de marihuana y amapola a través de la familia Valencia para que llegara todo al famoso cártel de Sinaloa. Encabezaban el grupo de sinaloenses enviados a Michoacán, Ernesto Fonseca Carrillo, Eduardo Fernández, Manuel Salcido Uceta y Humberto Rodríguez Bañuelos. Su misión era convencer a los minicárteles para que vendieran sus cosechas a la familia Valencia, la que finalmente vendía al naciente cártel de Sinaloa. Fonseca Carrillo y Fernández se sentaron en Guadalajara porque no les gustó el clima de la tierra caliente. Los dos agentes que recorrieron la región haciendo e imponiendo su ley fueron los compradores Manuel Salcido, el cochiloco, y Humberto Rodríguez Bañuelos, la rana. La elevada producción de marihuana en Michoacán influyó de alguna manera en que a principios de la década de 1980 se afianzara el cártel de Guadalajara, que hacía la conexión entre los estados del sur productores de droga con los comercializadores del norte. En él, en el cártel de Guadalajara, bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, operaban, entre otros, Miguel Ángel Félix Callardo, Juan Ramón Mata Ballesteros, Javier Barba Hernández, Rafael y Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal, Juan José Esparragosa, Joaquín Guzmán Loera, Ramón Eduardo y Benjamín Arellano, Amado Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero. Al cochiloco se le atribuye ser el visionario que planteó utilizar el entonces recién creado puerto de Lázaro Cárdenas para comercializar drogas de Colombia hacia Estados Unidos. Este comenzó a operar en abril de 1973. El puerto comenzó a operar en abril de 1973. Perdón. Eso fue durante la gubernatura del priista Servando Chávez Hernández. Cuando el cochiloco anduvo por los caminos de Michoacán hacia 1974, comenzó a maquinar un plan que no tardó en poner en marcha. Con el aval de Pedro Avilés contactó al colombiano Pablo Escobar Gaviria, le ofreció comprar 20 toneladas de cocaína mensualmente y se hicieron socios. Punto medular del plan era el control de las operaciones en el nuevo puerto michoacano. Hacia mediados de 1974, Carlos Torres Manso, el nuevo gobernador de Michoacán, motivado y apoyado por Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, estableció un pacto con el cártel de Guadalajara, otorgó a sus miembros plena movilidad por la costa del Pacífico michoacano, decidió no interferir en los negocios del narco si éste no interfería en la alteración del clima social. Entre el estudiantado michoacano se agitaba entonces el reclamo no sólo por el rechazo a la matanza del jueves de corpus de 1971, que aún estaba latente, sino por la insistente presencia de agentes de la temible dirección federal de seguridad que se mantenían atentos a las reuniones estudiantiles. Existía el temor de que el cártel de Guadalajara financiara una guerrilla a los estudiantes en movimiento. Por eso Michoacán fue un foco rojo para la Secretaría de Gobernación desde los primeros meses de 1971, cuando se detectó la integración de la primera célula del Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, conformada en su mayoría por estudiantes normalistas cercanos a la juventud comunista mexicana. Se decretó un seguimiento a los estudiantes que mantenían contacto con los profesores Fabricio Gómez Sousa, Ángel Bravo Cisneros y Ramón Cardona Medel, organizadores del Movimiento Prodemocratizador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para evitar la agitación, el gobernador Torres Manso decidió darle paso libre al cártel de Guadalajara a fin de que no suministrara armas ni dinero a los estudiantes. Así, el naciente cártel que lideraba el joven Miguel Ángel Félix Gallardo aceptó el acuerdo y tuvo paso libre por Michoacán por parte del gobernador. La agitación estudiantil la había propiciado el gobernador Agustín Arreaga Rivera, que sólo buscaba agradar al presidente López Mateos y a su secretario particular, el también michoacano Humberto Romero Pérez. Luego del asesinato del alumno Everardo Rodríguez Orbe, tras ser secuestrado por elementos de la Policía Judicial Estatal, esto fue cuando sucedió esa esa complacencia del gobierno estatal para el gobierno federal. Después fue controlada poco a poco por los gobernadores Gálvez Betancur, Chávez Hernández y Torres Manso, mediante la entrega de prebendas y posiciones políticas a los movimientos de los líderes estudiantiles de la Universidad Michoacana. Luego, luego del pacto con el cártel de Guadalajara para no suministrar armas a los estudiantes, Torres Manso incluyó a decenas de estudiantes en la estructura del gobierno en función de sus posiciones de liderazgo. Al principal líder de 1974 lo encumbró como su secretario particular. Ese fue el primer escalón político de Jesús Reina García, quien luego llegaría a ser gobernador del estado de Michoacán y se aliaría con el cártel de los caballeros templarios. Con la omisión del gobernador estatal, la cocaína colombiana que llegaba a Michoacán a través del puerto Lázaro Cárdenas era transportada directamente hacia el estado de Jalisco por un grupo que especialmente fue enviado para ello. Ese grupo lo coordinaba el propio Joaquín Guzmán Loera, el chapo, quien fue retirado de Guadalajara por los conflictos que ya sostenía al interior del cártel con los hermanos Arellano Félix. El chapo atendía las órdenes del cochiloco, que era el contacto directo de Pablo Escobar Gaviria. Para respaldar el trabajo del cochiloco en Michoacán, el cártel de Sinaloa destinó a un ejército de por lo menos 300 hombres armados, los que dieron apoyo y respaldo al cártel de los Valencia. Las familias que encabezaban Tito Chávez, José Luis Mendoza y José González, pequeños narcotraficantes, comenzaron una pelea con la familia Valencia por la posición de los terrenos serranos donde se sembraba la droga. Hasta antes de la llegada de los Michoacán no usaban armas de grueso calibre para la vigilancia de sus predios. Se limitaban al empleo de carabinas de chispa y pistolas de bajo calibre. Pese a ello, el índice de homicidios comenzó a crecer notablemente en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán. Las tasas de asesinato a la alza alertaron al entonces gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien ordenó un plan de atención inmediato para la población de la Tierra Caliente. Tras investigaciones realizadas por parte de la policía judicial del estado en torno a los asesinatos en ascenso en la zona donde ya se hablaba de bandas de narcotraficantes en disputa, se comenzó a mencionar con insistencia un nombre, Rogelio Reyes Servín, un joven pistolero que pronto tuvo una fama de leyenda. Rogelio Reyes Servín, que no debemos olvidarlo en esta historia, fue el primero de los pistoleros que tuvo a su servicio en la familia de Tito Chávez. Era el brazo ejecutor de las instrucciones que dictaba la triada formada por Chávez, José Luis Mendoza y José González, a fin de mantener el control de la zona en cuanto al trasiego de marihuana. Fue el primer rival que tuvo la familia Valencia en sus aspiraciones de monopolizar el cultivo y venta de drogas. Aquel pistolero, estamos hablando de Rogelio Reyes, del que se habla con insistencia en las averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, era originario del municipio de Numarán, una población al norte del estado de Michoacán en los límites con Guanajuato. Desde los nueve años, Rogelio Reyes había llegado al municipio de Apaxingán en busca del cobijo de la familia paterna para escapar de la justicia. Reyes Servín había matado en su pueblo a un compañero de escuela al pegarle un balazo en el abdomen cuando jugaba con una pistola calibre 22 sin cargador. No se percató que el arma mantenía alojada una bala en la recámara. A muy temprana edad, Rogelio Chávez comenzó a sembrar marihuana como parte del clan de Tito Chávez. Nunca se despojó de la pistola con que dio muerte a su compañero de escuela. Pronto se le asignaron labores de vigilancia de los cultivos enclavados en lo más espeso de la sierra. Cuando no estaba cuidando los plantillos de marihuana de la familia Chávez, Rogelio se encontraba de visita por la zona del Bajío Michoacano, a donde acudía para mantener a raya a los enemigos de la familia de su padre. En la zona de Numarán, la familia Reyes estaba confrontada a muerte con la familia Tafoya. David Tafoya había dado muerte al abuelo de Rogelio en una reyerta de cantina. Su padre, Federico Reyes, fue asaltado en varias ocasiones por Justino, uno de los hermanos Tafoya. Antes de cumplir 18 años, Rogelio Reyes ya había dado cuenta de los rivales de su familia. Se le atribuyeron al menos ocho muertes de los Tafoya. El primero en el amanecer muerto fue Justino. Al joven sicario de Tito Chávez pronto comenzó a envolverlo un halo de fantasía en torno a sus hechos. Cuando llegaba a su natal pueblo de Numarán, siempre a mitad de la noche o a deshoras de la madrugada, le gustaba dejar en las puertas de sus familiares y amigos algunos fajos de billetes y a veces, solo a veces, costales de aguacate o mango, frutos abundantes en la tierra caliente. Rogelio hacía notar su presencia en la población cuando su camioneta hacía estruendosos arrancones a mitad de la noche. Al asomarse los vecinos ante el escándalo que estremecía las regularmente serenas noches de Numarán, era común encontrar los regalos que de manera anónima dejaba a las puertas de sus casas. La gente comenzó a mitificar a Rogelio Reyes. Sus actos de desprendimiento fueron evolucionando. Pronto empezó a entregar costales de semilla, abono, tractores y maquinaria agrícola a los campesinos de la zona del Bajío. Rogelio Reyes era el encargado de cuidar el traslado de marihuana de la zona de tierra caliente hacia Guadalajara a fin de entregarla al cártel asentado en esa ciudad, el que ya era controlado por Ernesto Fonseca. El paso obligado de los de las camionetas que salían de Apaxingán era la zona de la piedad de Numarán, donde el sicario de Tito Chávez llegaba a descansar con todo un ejército de pistoleros a los que pronto la gente reconoció como los gavilleros. A los gavilleros de Rogelio Reyes se atribuye la ola de secuestros que se generalizó en la zona del Bajío a principios de la década de 1980, cuando comenzaron a despuntar algunos empresarios que hicieron crecer sus fortunas de la mano de Humberto Romero Pérez, el piedadense que se inició en la carrera política como secretario particular de Francisco González de la Vega, procurador general de la república en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines nombró a Romero Pérez secretario de prensa. En 1958, el presidente López Mateo lo nombró su secretario particular. Durante sus encargos oficiales, Humberto Romero Pérez derramó recursos públicos sobre unas cuantas familias del Bajío, a las que hizo ricas de la noche a la mañana. Los Aldaña, los Villaseñor, los Mares, los Soto, los García y los Riviesca fueron los recipiendarios de la bonomía del Estado mexicano. Por órdenes de Humberto Romero Pérez, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la famosa Conazupo, destinaba camiones cargados de leche en polvo que iban a parar a las granjas de engorda de puercos. Por décadas, los cerdos de la piedad se engordaron con leche en polvo sin costo para los empresarios. El gobierno federal no asignaba apoyos para el combate a la pobreza, pero los cerdos de los Aldaña, de los Mares o los Villaseñor siempre estaban rozagantes de nutridos. Humberto Romero Pérez nunca se amarró el bolsillo para ayudar a los nuevos hombres de empresas de Michoacán. Los créditos a fondo perdido de la recientemente creada Banca de Desarrollo Nacional no cesaron, hasta se obtuvieron para construir, equipar y modernizar una represa inexistente en las áridas tierras del Bajío, donde incluso durante la misma temporada de lluvias, el agua escasea. Llegaban camiones con pies de cría para engordar que tenían como único destino unas cuantas familias. Los nuevos ricos que florecieron al amparo del dinero oficial fueron el blanco de los gavilleros de Rogelio Reyes, que hizo del secuestro un deporte de descanso. En cada ocasión en que el joven narcotraficante Rogelio Reyes pasaba por la zona de la piedad, había siempre un secuestro. Los hijos del porsecutor Juan Saldaña fueron el blanco preferido del bandolero. En menos de dos años les pegó a las seis familias por lo menos en siete ocasiones. Los recién nacidos empresarios de la piedad, ante la embestida del gavillero, solicitaron ayuda del gobierno federal y el presidente de la república envió una partida militar para tratar de cazar al secuestrador y narcotraficante. Pese a ser un delincuente, la fama de Rogelio Reyes Servín creció entre la población del norte de Michoacán, sobre todo entre los más pobres, porque el dinero resultante de los secuestros era la base para el financiamiento de la obra social que llevaba a cabo entre los campesinos del estado. No había comunidad rural que no conociera las bondades de ese moderno Robin Hood, como lo llamaron los diarios El País y ABC de España, en centros reportajes que le dedicaron en 1982 con información del periodista piedadense Jesús Hernández. Las fuerzas federales poco pudieron hacer ante el escurridor y su prófugo de la justicia. Los empresarios no lo pensaron dos veces, ellos mismos, los ricos de la piedad, armaron sus guardias blancas, crearon una policía al servicio de sus familias y comenzaron a cazar al bandolero. Ese, el primer grupo de autodefensa que se originó en Michoacán, estuvo coordinado por un coronel retirado del ejército, de nombre Juan Ibarra Serrano, quien logró reclutar una milicia particular de 50 hombres al servicio de los empresarios michoacanos que estaban siendo asolados por el secuestrador. En los primeros años de la década de 1980, no sólo Rogelio Reyes distribuía parte del botín de sus ilícitos entre los más pobres de su entorno. Las familias que cerraron filas con Tito Chávez en la zona de Apaxingán hacían también lo propio en sus localidades. El abandono del gobierno estatal hacía a las comunidades de la parte más alta de la tierra caliente que fueran bien atendidas por los productores de marihuana, que comenzaron por mejorar la red de caminos rurales que conectaba los sembradíos con las zonas suburbanas. La ejecución de obras públicas por parte de las familias, de las familias dedicadas a la siembra y trasiego de marihuana y amapola, fue apadrinada por el gobierno estatal. Desde la gubernatura se instituyó un programa denominado Comités de Participación Ciudadana, con el que se entregaba un fondo económico que comprometía a recabar una parte igual a fin de hacer obra social entre los empresarios ricos de cada región. El modelo fue un instrumento en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas o Rózano. Mediante los comités de participación ciudadana, la Administración Estatal brindó la posibilidad a la ciudadanía de que hiciera sus propias obras o instrumentara sus propios servicios, como suministros de agua potable, recolección de basura o integración de cuerpos de seguridad en cada localidad. Los empresarios de la piedad decidieron crear su propio modelo de seguridad particular. A mediados de 1982, la policía que los empresarios secuestrables de la piedad habían integrado, por fin rindió frutos de sus investigaciones. Lograron cercar y capturar al bandolero Rogelio Reyes Servil. Fue detenido cuando estaba con su esposa, una joven de 22 años de edad originaria de Sináparo, Michoacán. A Rosa, la mujer de Rogelio Reyes, le hicieron de todo. Su tortura duró 48 horas. Los miembros de la policía privada, las autodefensas de los de la piedad, de los empresarios de la piedad, formada por expolicías judiciales y exmilitares, la golpearon, la violaron y la desollaron ante la mirada rabiosa del bandolero. Después de presenciar aquella escena inimaginable, fusilaron a Rogelio Reyes como escarmiento. Siguiendo el ejemplo en el resto de Michoacán, otros empresarios como los de Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas hicieron lo propio, crearon sus propias policías particulares. El primer antecedente de los grupos de autodefensa. Su principal encomienda fue defender los intereses de sus patrones. En el gobierno estatal ya despachaba Luis Martínez Villicaña, hombre por demás afecto a la bebida que puso a los pies de la iniciativa privada el ejercicio del aparato del gobierno local. Hacia finales de 1986, a la mayoría de los miembros de los diversos grupos del crimen que interactuaban en Michoacán, no les interesaba el robo ni el secuestro. Todos estaban abocados a mantener el control de la producción y trasiego de drogas, las actividades más rentables. Los minicárteles locales buscaron la forma de aportar recursos a las comunidades que consideraban estratégicas para su labor y los comités de participación ciudadana fueron la carta, fueron la careta, mejor dicho, de dichas inversiones. Todos los grupos del narcotráfico invirtieron en obras de tipo social y urbano. El mismo cártel de Guadalajara invirtió en carreteras que conectaban a las poblaciones rurales en las ciudades de Puerto Lázaro Cárdenas hacia el resto del país, hacia el resto de la entidad. Fue durante el periodo de gobierno de los periodistas Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Luis Martínez Villicaña, Quenovevo Figueroa Zamudio, Eduardo Villaseñor Peña y Ausencio Chávez Hernández, cuando mayor inversión en infraestructura hicieron las familias dedicadas a la siembra y transporte de marihuana de tierra caliente. La mejoría a las escuelas, caminos y la dotación de agua potable a comunidades corrió por cuenta de los que manejaban el negocio del trasiego de drogas con la personalidad de ciudadanos preocupados por sus regiones. A la par del desarrollo regional que estaba planteando este esquema de gobierno propuesto por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a esa par se desarrolló también la zona de tierra caliente y otras entidades de otras regiones de la entidad. Fincado en el boom de la siembra, cosecha y venta de marihuana, creció el encono entre la familia Valencia y las familias de Tito Chávez, José Luis Mendoza y José González. Los enfrentamientos se fueron dando en forma constante. Tito Chávez buscó alianzas con otras familias de la zona a fin de poder hacer frente a la expansión y fuerza de los Valencia que crecieron en forma desproporcionada al comprar equipamiento y armas a miembros del ejército nacional mexicano. A finales de la década de 1980, aún con la presencia del cártel de Sinaloa en Michoacán, con el cochiloco encabezando las huestes que recibía la cocaína que llegaba de Colombia y la familia Valencia suministrando marihuana y amapola, surgió otro grupo que se sumó a los minicárteles de Tito Chávez. El grupo que surgió lo integraba la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, quien más tarde, al lado de sus cuñados, los González Valencia, conocidos como los Queenies, fundaría el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde su aparición, las familias en torno a Oseguera Cervantes mantuvieron una confrontación directa con las familias Valencia, de los Valencia, a la que se negaban a vender sus cosechas. Ya para principios de 1990, Nemesio y su grupo controlaban el trasiego de drogas en la zona de Cualcomán y Tepalcatepec. A sus seguidores pronto se les conoció también como el grupo de los 30, porque inicialmente fueron 30 los jóvenes que reclutó entre todas las familias de esa población para vigilar y resguardar los cultivos de marihuana. El grupo de los 30 pronto se convirtió en una banda de sicarios que azotó la zona de Apaxingán en su cacería, en la cacería de los integrantes de la familia Valencia que seguían en expansión. En la guerra declarada entre el grupo de Nemesio Ceguera y la familia Valencia, que mantenía el respaldo del cártel de Sinaloa, se fue definiendo en la narcogeografía del estado. En Michoacán, el puerto lo controlaba Manuel Salcido Zeta del cártel de Sinaloa, al servicio del cártel de Pablo Escobar. La familia Valencia mantenía el control de los municipios de Uruapan, Churumoco, Coahuayana y Arteaga, y gran parte del corredor de la costa michoacana. Las familias de Tito Valencia, perdón, de Tito Chávez, de José Luis Mendoza y de José González, quienes siguieron suministrando marihuana al cártel de Guadalajara, se replegaron a los municipios de Buenavista, Tomatlán y Apaxingán. La derrama económica del narcotráfico comenzó a notarse. A principios de 1979, la Federación reconoció el trasiego de drogas en la entidad y diseñó un operativo para el desmantelamiento de las redes del narcotráfico. El procurador del presidente José López Portillo, Óscar Flores Sánchez, trazó un programa emergente para su combate. Una primera incursión de elementos de la PGR, que encabezó Alejandro Gers Manero, entonces coordinador de la campaña Operación Cóndor del gobierno norteamericano, dejó como saldo la detención de 26 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La Federación repitió la medida de impacto mediático a principios de 1989, cuando el procurador del presidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Álvarez del Castillo, consiguió una nueva andanada de detenciones. En ese periodo, el número de michoacanos detenidos acusados de narcotráfico llegó a 574, y fue la base del discurso oficial durante varias semanas. Enrique Álvarez del Castillo fue acusado después de estar directamente involucrado y de proteger al cártel de Guadalajara. También se le involucró en el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Además, se le vinculó a la red de políticos jaliscienses que convijaron en algún momento de su gestión pública a miembros del cártel de Guadalajara, de los que fueron vecinos en lujosos cotos de la capital jalisciense. Fueron tejiendo en ese estado una red política de protección a este cártel, al de Guadalajara, entre otros funcionarios, Flavio Romero de Velasco, Carlos Rivera Aceves y Enrique Álvarez del Castillo. Se le señaló por lo menos de haber convivido con Miguel Ángel, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, y permitir sus actividades. Estos últimos también se avecindaron en Michoacán. El Chaco Guzmán y Amado Carrillo Fuentes, un tiempo se establecieron en forma permanente en el municipio de Coahuayana. En tanto que Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo se asentaron en una propiedad denominada La Tupitina, en la comunidad de San Juan de Alima, el rancho era propiedad de Mamés Eusebio Velázquez Mora, quien fue alcalde de Aquila. El predio La Tupitina fue incautado por la PGR y posteriormente convertido en la sede de la décima zona naval de la Marina. En tanto se daba el asentamiento del cártel de Sinaloa en la costera de Michoacán, la que siempre fue atractiva para recibir cocaína de Colombia como para enviar droga por el Pacífico hacia Sinaloa y California, un nuevo grupo se hizo presente en el estado de Michoacán. Atraído por la calidad de la marihuana y la amapola, que crecen casi en forma natural en la zona serrana de Michoacán, entre la costa y la tierra caliente, el cártel del Golfo comenzó a maniobrar para adentrarse en las estructuras de los minicárteles. Aún cuando la presencia de este cártel se registra claramente a mediados de la década de 1980, desde el decenio anterior, ya un norteño comenzaba a traficar con marihuana desde Michoacán para enviarla a Tamaulipas. Ese era Chito Cano, un regiomontano que financiado por Juan Epumoceno Guerra, suministraba armas desde la frontera norte a la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas en Guerrero. Él fue el primero en enviar cargamentos de armas y de cocaína y de marihuana. Chito Cano tuvo contacto en Michoacán con los hijos y sobrinos de Gervasio Valencia, con quienes estableció las primeras compras de hierba. Cuando Juan García Ábrego tomó el control de la red de tráfico de drogas en Tamaulipas a través del cártel del Golfo que organizara Juan Epumoceno Guerra, Chito Cano comenzó a trabajar para el naciente cártel del Golfo, haciendo envíos constantes de marihuana y amapola por conducto de las líneas comerciales de camiones de carga que él manejaba. Aliado con los Valencia, organizó con ellos persecuciones directas contra las otras familias dedicadas al cultivo de venta, cultivo y venta de marihuana en Michoacán. Al vincularlos con el cártel del Golfo, se dejaron de mandar cosechas de marihuana hacia el estado de Sinaloa. Los sinaloenses cortaron de lleno todo trato comercial con Michoacán. La familia Valencia observó la posibilidad en aras de un mayor, de una mayor utilidad económica, de introducir directamente la droga a Estados Unidos a través de la frontera de Tamaulipas, dejando de lado las negociaciones con Sinaloa, que era ya territorio del cártel del Golfo. Chito Cano me dio con los mandos del cártel y organizó una reunión en Morelia entre Juan García Ábrego y Armando Cornelio Valencia. Allí diseñaron una estrategia común para el trasiego de drogas desde Michoacán hacia el estado de Texas. A Chito se le atribuye haber abierto la ruta de drogas desde los estados del sur mexicano hacia los Estados Unidos. En ese encuentro también estuvo presente Guillermo González Calderoni, comandante de la entonces Policía Judicial Federal, y se formalizó la alianza entre los Valencia y el cártel del Golfo. Se supo después que García Ábrego acudió acompañado del que sería su sucesor en el cártel, Óscar Malerve de León. Llegaron a un acuerdo. Los Valencia tendrían acceso a la frontera tamaulipeca si el cártel del Golfo podía tener presencia en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En muestra de buena fe, la alianza pactada, García Ábrego mandó un ejército de exmilitares para apoyar las actividades de los Valencia para conseguir el control de Michoacán, entre ellas mantener a raya a la familia que formaban el grupo de Tito Chávez. Iban comandados por Arturo Guzmán de Senas. La presencia del Z1 en Michoacán fue sanguinaria. Trató a la población civil como un objeto a conquistar mediante el terror. Sus combatientes pronto emprendieron las técnicas psicológicas del miedo y comenzaron a identificarse en la zona con la clave Z. Arturo Guzmán de Sena, que pasó al crimen organizado tras pertenecer a la Policía Judicial Federal y con formación militar en el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, los GAFES, siguió utilizando el lenguaje policial. Los Zetas eran los militares dentro de la Policía Judicial Federal en funciones de policía designados jefes de grupo. Los M o metros eran los militares designados agentes policíacos. Los X eran los comandantes y los Y o yanquis eran los delegados en el estado. A finales de la década de 1990, la disputa por el puerto de Lázaro Cárdenas no era ni remotamente entre los cárteles de Michoacán y tampoco entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo, quienes estaban dejando el reguero de sangre. Los verdaderos interesados en la ruta del narcotráfico que significaba el punto eran los cárteles de Cali y de Medellín, que utilizaron a los dos principales cárteles mexicanos como sus brazos armados para ganar la entrada al norte del continente. En lo político, el ambiente era inestable. El gobernador Martínez Villicaña se enfrentaba abiertamente a su antecesor, Cuauhtémoc Cárdenas. La fricción se dio porque Martínez Villicaña, nombrado secretario de la Reforma Agraria en 1982, al inicio del periodo de Miguel de la Madrid, fue postulado en 1986 desde el Distrito Federal como candidato del PRI a la gubernatura frente a las molestias de Cárdenas, que no fue consultado y que había buscado la candidatura para su secretario general de gobierno, Cristóbal Arias Solís. Cárdenas se sintió olvidado por el régimen federal, por lo que maniobró para evitar que Martínez Villicaña pudiera gobernar y lo saboteó políticamente. Por su parte, el gobernador dedicó su mandato a perseguir a los simpatizantes de Cárdenas, que para 1987 ya lideraba la corriente democrática del PRI. El volátil clima político de 1988, durante y después de las elecciones federales, permitió que los cárteles en disputa por el control del puerto de Lázaro Cárdenas siguieran en una guerra abierta sin oposición del Estado. A Martínez Villicaña lo obligaron a renunciar al cargo el propio Cuauhtémoc Cárdenas, al ridiculizar en Michoacán la defensa de su triunfo electoral a la presidencia de la República. El Estado de sitio imperante lo obligó a salir de la entidad de la noche a la mañana, quedando en calidad de gobernador interino, el que fuera secretario de gobierno y amigo cercano de Cárdenas, el doctor Genovevo Figueroa Zamudio. Fue ese periodo cuando los cárteles colombianos se asentaron en la entidad, aprovechando la inestabilidad política. A los cárteles de Cali y de Medellín, desde que conocieron la entrada en operaciones del puerto michoacano, les interesó mucho buscar su control. Significaba una ruta más segura y rápida para la cocaína colombiana, que tenía su destino en Estados Unidos. La droga que llegaba allí estaba a menos de 20 horas de la frontera de Tamaulipas, reduciendo así riesgos y aumentando las utilidades. La distribución de cocaína del cártel de Medellín fue tan eficiente al entrar por Michoacán que uno de sus clientes fue la propia familia Valencia. Por su parte, los Valencia suministraron droga al naciente cártel de Tijuana, el que comenzaba a organizar los hermanos Arellano Félix. Los Valencia buscaron el cobijo de los Arellano Félix porque veían la fragilidad en la que se mantenían la alianza con el cártel del Golfo, que a su vez seguía haciendo negocios con otros grupos de productores de droga de Michoacán. Uno de ellos lo encabezaba Carlos Alberto Rosales Mendoza, mejor conocido como el Carlitos o el Tísico. Para estar al tanto de los acuerdos y alianzas para el trasiego de droga, él y dos de sus hombres más cercanos mantuvieron contacto con Ociel Cárdenas Guillén, Nazario Moreno González, el Chayo y Servando Gómez Martínez La Tuta, que entonces trabajaban para Carlos Rosales. Así, pronto el grupo de Rosales logró convencer a decenas de familias y minicárteles independientes para que la producción de marihuana se canalizara por los conductos comerciales establecidos con el cártel del Golfo. La mayor parte de los productores aceptaron su propuesta. Sólo la familia Valencia se mantuvo sin posibilidad de diálogo. Esta seguía manteniendo un amplio acercamiento con el cártel de Medellín y con el grupo del Chapo Guzmán, que continuaba operando en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas. El estado mayor del grupo de Rosales Mendoza, que por su alianza con el cártel del Golfo tenía a su vez el respaldo directo del brazo armado ya conocido como Rosetas, lo conformaban Jesús Méndez Vargas, Dionisio Loya Plancarte, Enrique Plancarte Solís, Servando Gómez Martínez, Arnoldo Rueda Medina y Nazario Méndez Moreno González. Los que mantenían y tejieron más contactos a nivel estatal y municipal con las estructuras del gobierno, no sólo en Michoacán, sino también en otras entidades del país, como Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Zacatecas y Aguascalientes. La alianza entre el cártel del Golfo y los Valencia duró poco. A Ociel Cárdenas no le gustó el acercamiento de los Valencia con los colombianos del cártel de Medellín, socios reconocidos del cártel del Pacífico del Chapo, para el suministro de cocaína. Se rompió el pacto y comenzó una encarnizada guerra entre los Zetas y los miembros de la familia Valencia. Al lado de los Zetas comenzó a pelear el grupo de Carlos Rosales. La balanza se inclinó a favor del cártel del Golfo. Entraba el año del 2000 y la familia Valencia, que sumaba más de 2000 empleados en el trasiego de drogas en el Estado, comenzó a autodenominarse como cártel del milenio. Entre los años 2000 al 2006, Ociel Cárdenas mantuvo un pleno dominio del Estado de Michoacán. La sanguinaria campaña de los Zetas fue venciendo poco a poco la resistencia de la familia Valencia, ya reconocida como cártel del milenio. En la zona de la costa y en el puerto michoacano, las células del cártel de Sinaloa siguieron asentadas para apoyar a sus socios del cártel de Medellín. La presencia de los Zetas en la entidad también obligó al cártel de los Amezcua, que mantenían presencia en la zona del puerto, a desplazarse hacia la región de Colima. En el 2002, un nuevo actor se sumó a la lucha por el control del puerto michoacano. Un grupo de militares vestidos de civiles, por órdenes del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ingresó a la zona portuaria para hacerse con sus operaciones. Buscaban allanar el camino para el cártel de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Entre el 2002 y el 2004, la lucha fue a muerte entre los Zetas y los militares vestidos de civil del general Gutiérrez Rebollo. Sin embargo, Amado Carrillo se tuvo que conformar con asentarse en los municipios, en el municipio de Uruapan, a poco más de 200 kilómetros del puerto de Michoacán. El grupo de los Zetas que arribó a Michoacán bajo las órdenes de Heriberto Lascano, el Lasca o el Z3, en su mayoría eran exintegrantes del GAFE, del ejército mexicano. Todos fueron formados por militares israelíes y estadounidenses y se especializaron en el combate a movimientos insurgentes. Frente a la estrategia de los minicárteles que buscaban lealtades entre la población civil, los Zetas aplicaron una táctica de terror, viendo además las propiedades de sus víctimas como botín de guerra. La estrategia planteada por Cárdenas Guillén era simple. Al final del proceso de conquista que se llevaría a cabo en Michoacán, el cártel del Golfo se quedaría con el negocio del trasiego de las drogas en tanto que los Zetas se apropiaría de todos los bienes requisados a sus víctimas. A los exmilitares se les garantizó libertad para extorsionar, secuestrar, robar, violar y matar a la población que no se ajustara a su disciplina de mando. La delincuencia común no organizada, dedicada al robo de autos, asaltos, trata de personas, prostitución y narcomenudeo, pronto tuvo que someterse a las disposiciones de los Zetas, que comenzaron por aplicar el cobro de piso y las cuotas para permitir el ejercicio de actividades ilícitas. Los que se negaron a pagar las cuotas establecidas fueron los propios, fueron perdón, fueron los primeros en aparecer decapitados al lado de leyendas escritas en cartulinas, con errores ortográficos deliberados que a través de su réplica en los medios locales de comunicación daban cuenta del nuevo orden de gobierno, no sólo en Michoacán, sino en el resto del territorio. Para contrarrestar la sanguinaria acción de los Zetas, el cártel del milenio pactó con la familia de Nemesio Seguera, a fin de alcanzar un periodo de paz. Como parte de ese armisticio, Nemesio Seguera puso a las órdenes del cártel al legendario grupo de los 30, a fin de encarar a los Zetas. Los Valencias reconocieron que con esos sicarios no era suficiente y optaron por contratar a exmilitares guatemaltecos. La primera incursión de los caibiles en Michoacán se registró en el año 2002. En el clima político Michoacán se sacudía de nuevo. El priista Víctor Tinoco Rubí entregaba el poder estatal al perredista Lázaro Cárdenas Batel. La familia Cárdenas volvió a recuperar el control del Estado. La violencia seguía a la alza. Tinoco Rubí cerró su mandato bajo la acusación de infiltración del crimen organizado en las principales estructuras de gobierno. Los señalamientos vinieron directamente de la PGR. De por sí se había señalado la falta de conocimiento de Tinoco Rubí de la geografía michoacana luego de haber realizado su carrera política fuera de la entidad, destacando como su único mérito cierta cercanía con el presidente Miguel de la Madrid, quien lo designó candidato y lo hizo gobernador. Pese a la oposición de diversos sectores sociales, Víctor Manuel Tinoco Rubí ganó la elección para gobernador, superando por mucho a sus contricantes. Cristóbal Arias Solís, del recién nacido Partido de la Revolución Democrática, de influencia cardenista, y Felipe Calderón Hinojosa del PAN. En estas elecciones se manifestó por primera vez el interés político de los cárteles de las drogas michoacanos. El cártel del milenio de la familia Valencia financió las movilizaciones de apoyo del candidato panista Felipe Calderón Hinojosa, el que luego desató la tristemente célebre guerra contra el narcotráfico. Continuó Corrubí al frente del gobierno estatal, el cultivo de marihuana creció en forma exponencial. En los años 1996 a 1998, Michoacán fue el gran productor de marihuana a nivel nacional, con un total que disputaba el liderazgo a Chihuahua, Sinaloa y Durango. Según lo confirmó en su momento el general Guillermo Galván, comandante de la 21 zona militar con sede en Morelia, quien sería luego secretario de la defensa nacional en el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que a Guillermo Galván se le acusó en su momento de darle permiso a los cárteles de las drogas establecidos en Michoacán para la producción, trasiego y comercialización de las drogas. En el periodo en el que Michoacán creció la producción de las drogas, también se diversificó hacia la siembra de la amapola, que es el origen de la heroína, el almacenamiento de efedrina y la fabricación de metanfetaminas. Los primeros señalamientos de infiltración de los cárteles de las drogas en el gobierno estatal fueron hechos por el periodista Eduardo Valle en su calidad de asesor procurador del procurador Jorge Carpizo McGregor. Denunció la existencia de una lista negra de funcionarios estatales que brindaban protección a los cárteles de las drogas, entre ellos el general Galván. Las acusaciones más severas recayeron en el procurador de justicia Jorge Eduardo García Torres, así como en el secretario de gobierno de Tinoco Rubí, Antonio García Torres. Pese a la supuesta existencia de la lista de funcionarios michoacanos coludidos con el narco, desde mediados de la década de 1990, la PGR nunca lanzó una investigación a fondo. Habiendo sido funcionario de la PGR, Antonio García Torres fue uno de los blancos preferidos de los periodistas nacionales al hablar de la colusión con los cárteles de las drogas que operaban en Michoacán. Desde la misma procuraduría se le relacionaba con insistencia en una relación de entendimiento con los hermanos Arellano Félix, los que finalmente pudieron asentarse en Michoacán con el apoyo del cártel del milenio. En 1992 y 1996, la violencia sufrió una escalada cuando desató una guerra a muerte en suelo michoacano entre los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix y el ya poderoso cártel de Juárez de Amado Carrillo. En ese enfrentamiento salió a relucir la participación de políticos y militares en ambos bandos. El general Jesús Gutiérrez Rebollo de la quinta zona militar en Jalisco fue el principal denunciante de la colusión del gobierno estatal de Michoacán con las estructuras del crimen organizado. El clímax de la guerra llegó cuando se intensificaron los operativos militares al mando de Gutiérrez Rebollo para cortar la salida de droga hacia Tijuana. El general tuvo también la capacidad para manipular información a su favor ante el general secretario de Defensa Nacional Enrique Cervantes Aguirre, quien lanzó una encarnizada persecución contra los productores de marihuana. El frente de la guerra abierto entre los arellanos Félix y Amado Carrillo opacó la confrontación que por otro lado sostenía el cártel de Cali contra el cártel de Medellín, que con sus aliados de los cárteles del Golfo y del Pacífico específicamente, seguían en disputa por el control del puerto de Lázaro Cárdenas. Por su parte, los sectas seguían persiguiendo a los productores de marihuana que se negaban a vender sus cosechas a la estructura del cártel del Golfo. El grupo de la familia que comandaba Nemesio Oseguera, de las familias, perdón, el grupo de las familias que comandaba Nemesio Oseguera seguía trabajando al lado del cártel del Milenio para sacar al Chapo Guzmán de Michoacán. De ese tamaño fueron las relaciones que se tejieron desde Michoacán para darle origen a la estructura de los cárteles de las drogas que hoy conocemos y que hoy tienen bocabajeado el país. Este es el resumen que quería contarles, que quería platicarles a ustedes sobre el origen del narcotráfico en México. Es un resumen sucinto, nos faltaría muchísimo tiempo, por supuesto, para poder hablar más a fondo de cada uno de los puntos medulares, pero con esto lo único que quiero decirle es darle el acontecimiento, darle el contexto, perdón, darle el contexto de cómo es, cómo es que surgieron los cárteles de las drogas en el país. Voy a leer algunos comentarios antes de irme porque ya son muchísimos, ya le quité más de una hora, 20 minutos, oiga, con esta, con este repaso histórico y bueno, le agradezco. Dice Margarita, dice, este programa será de consulta obligada para quien quiera saber lo que es lo de este tema en México. Gracias, Margarita. Atiliano Tiago, dice, Cedillo fue el que más nos reventó y al que menos cacharpa le cae. Pues, la verdad es que sí, la verdad es que sí, gracias, mi querido Tiago. Juan Carlos Trejo, dice, exacto, la cuatro tranza de Gortari, Fox, Calderón, Peña Nieto, los cuatro tranzas. Pues, sí, muchos tranzas, Juan Carlos, dice, Juan Falcón, máster, en la época de Manuel Andrade, aquí en Tabasco, cuando sí, él estaba en su apogeo, el de seguridad pública era un tal Juan Cano Torres. Se decía que era un Zeta, ¿sabe usted algo de eso? Por supuesto que hay una historia muy, muy, este, muy intensa de Juan Cano Torres, lo platicamos, y sí está relacionado, en un momento determinado con grupos del cártel de los Zetas. Gracias, Juan Julián Falcón. Dice, Manuel Ortega, mucho arraigo, desde décadas no se puede erradicar de la noche a la mañana. También es cierto eso. Hay que entenderlo, que la corrupción, Estado narcotráfico, no es producto de ayer para hoy, ni de un sexenio, y aun cuando decimos que fue el sexenio de Felipe Calderón cuando hubo más corrupción, eso viene desde mucho más atrás. Hablamos, estamos hablando de 1940, cuando surgen los primeros movimientos y que se logran arraigar, y es difícil que se vayan a terminar de la noche a la mañana. Gracias, Manuel Ortega. Dice América Diego, que es un lemus, muy buen programa de primera línea. Felicidades, la mejor información de primera mano. Felicidades, un abrazo con mucho cariño a usted y sus moderadoras desde Michoacán. Gracias, América Diego, un abrazo con todo mi cariño, por supuesto, hasta Michoacán. Zafiro dice, Gutiérrez Rebollo no es el papá de César Gutiérrez, sí, sí es el papá de César Gutiérrez, y ahí aparece en la historia, él era un combatiente del narcotráfico, por supuesto. Dice Gaby Pérez, estimado maestro Jesús, usted sabe si existe relación de algún miembro de la familia Quintana con el crimen organizado, saludos afectuosos para usted. ¿Cuál familia Quintana será, mi querida Gaby Pérez? Quintana de dónde, para poder este, darle una razón. Gracias, Héctor Hernández, la historia de Gervasio, Valencia, ya lo había escuchado en otro lado, justo así como tú cuentas, Lemus, pero ahí, pero así, allá de eso, ya existía el narcotráfico en México, los chinos trajeron el negocio. Sí, Héctor Hernández, los chinos, les debemos ahí ese tema a los, a los chinos, ¿eh? Claudia Muñoz dice, estimado Jesús Lemus, toda esta historia está interesantísima, podemos aprender que el problema del narco empezó en los ochentas con el grupo de Guadalajara, fue donde, mira, yo, yo entiendo una cosa, el problema del narco, Claudia, comienza 1940, cuando comienzan a trasegar las drogas con Gervasio y Valencia, pero el problema de, ahí todavía no, 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 no había una mezcla, gobierno y narcotraficantes, el problema de la relación de la corrupción a narcotraficantes, si comienza en Guadalajara, en los ochenta, cuando Bartlett negocia con el cártel de Guadalajara, Bartlett siendo secretario, Manuel Bartlett Díaz, el que hoy es secretario de, hoy es titular de la Comisión Final de Electricidad, que cuando fue secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid, pactó con el cártel de Guadalajara, fue a venderles protección, y ahí es donde comenzó el verdadero problema de todo esto, gracias Claudia, dice Rubén Espinosa, hola Jesús, ya tengo en tratos para la presentación de tu libro en los manantiales, háblame, por supuesto que sí, mi querido Rubén Espinosa, manantiales, de qué, de qué estado es, cuéntame, cuéntame, y te hablo, te hablo, Roland Deschain, dice, querido maestro, leemos un saludo, le comento que ahí anduve recomendándole, en un curso que di en mi universidad, uno de los periodistas más confiables, siga con su excelente trabajo, un saludo, gracias mi querido Roland Deschain, gracias por la recomendación, y por supuesto, en cuanto nos hablen para platicar sobre ese curso, pues vamos, vamos, Ramiro Murrieta, Jesús, te olvida ligar la siembra de la amapola con la segunda guerra mundial, al ejército norteamericano, ese es otro tema, y si no, 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 si, si, entiendo, debería de caber, pero ya no quise hacerme más bolas al hablar de la, de la, porque podríamos hablar de cada una de las drogas, porque también vienen las anfetaminas, que es, la amapola la impulsa el gobierno norteamericano en México, porque de repente la producción de amapola que se hacía en Afganistán comienza a fallar el suministro, producto de la segunda guerra mundial, pues se buscan un mercado más cercano y se abre México, también hay que recordar que también hablaríamos del tema de las anfetaminas, que fue un invento de los, de los nazis, que también luego se traslada para México, y también son, son cosas bien importantes, lo que merecen capítulos aparte, gracias Ramiro Murrieta, Carmen Castro, dice, yo creo que Estados Unidos no va a dejar pasar lo de la droga que entró al país y causó tantas muertes, y qué más pruebas que recibía dinero si lo tenían en cuentas en Estados Unidos, allá están las pruebas más fehacientes, además, aquí ya lo hubieran dejado libre nuestros jueces de la derecha, yo pienso que sí, Carmen Castro, no van a perdonarle la entrada de drogas, ni el dinero robado al gobierno norteamericano, y Genaro García yo pienso que lo van a, a sentenciar condenatoriamente, pero así como estamos viendo los testigos que han salido a deposar cada tontería, de tres testigos importantes que lanzaron la semana pasada, solamente uno de ellos, Sergio Enrique Villarreal, hizo señalamientos importantes, los otros dos, Tirso Martínez Chávez Sánchez y Héctor Tolentino, pues ni por sus dos esarios perdidos con sus declaraciones, ahí le faltó mucha visión, por supuesto, a la Fiscalía de Estados Unidos, gracias Carmen Castro. Marco, sí, dice, maestro Lemus, diríamos que los cárteles fueron formados por extranjeros, sí, y los consumistas siempre han sido los Estados Unidos, sí, también, entonces el error de México es lo geográfico, quién los hizo corruptos, fíjate que el error de México es más bien, y respondo tu segunda, tu segunda pregunta, el error de México fue funcionarios corruptos del gobierno mexicano, fueron los que por su propia iniciativa, pusieron al servicio de los narcotraficantes el poder del Estado y la protección de las fuerzas federales, gracias Marco Cid. Alejandro García, hola maestro, le faltó hablar de los narco guadalupanos de Tuxpan, Michoacán, bueno, es que es una micro historia, querido Alejandro García, hablamos de los narcos que están ligados a las sectas religiosas y a las doctrinas religiosas también con mucho gusto, claro, Isaac Medina, en este periodo de Salinas fue cuando arrestaron a mi papá, pero sin delito, solo eran cuotas por la recompensa, detuvieron a muchas personas, es más, gracias Isaac Medina, no sé exactamente quién es tu papá, pero ya luego me platicas, me dices, para darle seguimiento al tema porque no ubico, gracias, un abrazo Isaac Medina. Rafael García, nuevamente soy Ráfaga, para pasarle la fecha y hora de programa legislativo que dirige René Acuña, Excel 95.1 FM, los días martes, miércoles y viernes a las 12 del día, gracias, estaré pendiente Rafa García, gracias, muy amable, estaré pendiente, por supuesto, de tu programa, de ahí te escucho. David Morín, qué buena narrativa, maestro Lemus, es interesante conocimiento de cómo se fue desarrollando el deterioro de nuestra sociedad, eso lo entendiste todo, mi querido David Morín, gracias y abrazo enorme. Rosa del Carmen Castro, dice, apantallada de origen de este manejo de sustancias y su crecimiento en cada grupo, saludos, maestro Lemus, gracias, Rosa del Carmen Castro, abrazos. Arturo Sánchez, Jesús, pudieras comentar el nexo de los Estados Unidos con narcotraficantes mexicanos desde los, desde la prohibición y el auge en el consumo durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército americano. Sí, por supuesto, lo platicamos en un sábado de narcos, porque está bien interesante cómo está la relación de los narcos que hay allá, que ya hay que ponerles nombre también, porque yo por lo menos tengo ubicados a cuatro grupos de cárteles de narcos allá, y hay que irles poniendo nombres, hay que platicar. Gracias, Arturo Sánchez. Hazel Margarita Castro, don Jesús, Lemus, mi mamá conoció a Caro Quintero en una cantina de Nuevo Laredo, Tamaulipas, nos comentó que fue muy amable y pagó la cuenta de los presentes. Platicó en su mesa y se fue tranquilo. Es que, qué bueno, qué buen dato y qué buena anécdota, querida Hazel Margarita Castro. Salídame mucho a tu mamá, por su favor. Y creo que sí, así es Rafael, así era Rafael Caro Quintero, así es Rafael Caro Quintero, está preso, pero así es de amable y de atento. Gracias, abrazos. Dice, dice Margarita, en esos tiempos no se metían en otras áreas de la criminalidad. No, fíjate que no, mago. En esos tiempos se dedicaban únicamente al trasiego de las drogas. Héctor Hernández, se habla de que hay video de Genaro recibiendo dinero en total. Recordemos que los lingos no te llevan a juicio sin tener pruebas sólidas, sólidas. Claro, yo también, yo también le apuesto mucho a eso, que no creo que estén echándose un voladito como para decir, oye, vamos a llevarlo y no tengamos pruebas. Hay gente que habla de videos, yo no los pude encontrar, yo no, 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 no soy, bueno, no, no alcancé a ubicarlos, pero yo platiqué con, con mi querida amiga, la periodista Olga Gornat, y también ella dice que hay, hay, en su libro dice que hay un video de Genaro García Luna recibiendo centavos. Hay que ver, ojalá salga. El gran mapeo histórico, Jesús Muchingón, todo mexicano debe saber esta información. Gracias, Margarita, gracias. Abrazo, mi querido Héctor Hernández. Dice Orlando Durán, hoy un funcionario del expresidente Calderón que tiene un edificio en Venezuela, en las Mercedes Caracas, Venezuela, de apellido Luna. Ah, mira, hay un funcionario, ah, mira, no sabía que hasta aquellos lados hubiera alcanzado Orlando Durán. Gracias por el dato para seguir la pista. Atilano Tiago dice, con razón, las carnitas de Michoacán eran las más sabrosas. ¿Quién diría? Pues son las más sabrosas, mi querido Atilano. Gracias. Rayo McQueen, es lo malo de los que salen de ranchos polvorientos. Son como muy interesantes. Rayo McQueen, siempre me haces, me haces reír, me haces reír. Pues sí, salimos de ranchos polvorientos, yo salí de un pinche rancho polvoriento. Y que ya quiero regresar también a establecerme en mi pueblo, para ver si me me eligen al alcalde. Gracias, Rayo McQueen. Gracias. Dice Melanie Zampallo, una pregunta, ¿es necesario hacer mi donativo solo aquí, cuando está en vivo, o lo puedo hacer en cualquier día? Tú puedes aportar, mi querida Melanie, cuando gustes, si se te agradece, y cuando no, también se te agradece, pues el chiste es que estás aquí presente. Lo puedes hacer en cualquier día de la semana, en cualquier momento, sin mayor problema. Gracias, Melanie Zampallo. Lorena Romero, la historia es larga, uno viendo solo el presente. Es que, fíjate que sí, Lorena Romero, a veces nada más nos quedamos viendo así el presente. Sí, somos el hombre de las cavernas de Platón, que se imaginaba toda la vida nada más viendo sus sombras en la pared. Y así nos pasa, así nos pasa. Somos, nos quedamos viendo únicamente las sombras en la pared, y pensamos que ya estamos viendo todo, y no. Vamos atrás al contexto, al contexto histórico, para poder entender justamente qué es lo que estamos viviendo. Gracias, Lorena Romero. Bueno, dice Guantes Villa, Los Valencia, financiadores de Mireles, esos mismos, esos mismos Guantes Villa. Alejandro Segura, saludos amigo, platícanos de Barbas y Caro Quintero desde Puebla. Gracias, claro que sí, en un momento, por supuesto que lo tomamos y lo anotamos para platicarlo en un momento allá en los sábados de Supernarcos. Gracias. Ina Plaza dice, muchas gracias, Colibri, envía un correo y ahí mismo te dan los precios de los libros. Gracias, mi querida Ina Plaza. Ahí está. Escriban a libros jesusleemos arroba conme.com y con gusto les damos la información. Dice Mickey Way, dice, las drogas son un negocio multimillonario del cual están implicados políticos de Estados Unidos y México. Apoyados por la DEA y principales cárteles del cártel de Sinaloa, cártel Jalisco, Nueva Generación. Es correcto, Mickey Way. Gracias, gracias a Mexicán Sueño. Gracias por la super etiqueta. El Colibri dice, Ina Plaza, esos cuatro libros, ¿cuántos salen para decirle a mi esposo que me los compre? Por fásalos. Dile, Colibri, dile a tu esposo que te los compre, que me escriba, dile a tu esposo y nos ponemos de acuerdo. Es más, para que te lo regale hasta por sorpresa. Gracias, el Colibri. Dice, Margarita, ¿se puede entender como negocios generacionales que hicieron ricas a sus comunidades? Sí, son negocios generacionales. Eso no queda magua. Gracias. Daniel Villegas, dice, Lemus, ya que tocó el tema de la música y no sé si ya habló sobre lo que se dice en la música que canta Gerardo Ortiz M en el radar. El mayo le agradece, el mayo le agradece a Peña la señal que le mandó. ¿Sabe qué fue? No he escuchado esa música del mayo en el radar, mi querido Daniel Villegas, pero te prometo que voy a hacer un programa con pura música y los puros corridos de cómo la propia música están escritas cada versiones bien interesantes y sobre todo la música de Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz, fíjate que yo lo conocí cuando salió la canción, bueno, lo conocí musicalmente, digo, este personaje me interesa, cuando sale la canción del el mini leak, el de Damaso, la canción que se llama Damaso y es un temazo y lo analizas a detalle en la música y te dice chingo de información en la en la cara sin que nadie se dé cuenta. Voy a estudiar este de M en el radar y por supuesto, Daniel Villegas, me comprometo a hacer un programa para hablar solamente de la música de los corridos. También, por ejemplo, que dicen los, este, los tibes del norte, esos corridos prohibidos está también bien cabrón. Ya ando haciendo un trabajo sobre eso. Gracias, Daniel Villegas. Fernando Rivera, señor Lemus, la pobreza no justifica ni explica las conductas delictivas. Claro, creo que no. Creer que por ser pobre se es narcotraficante es una visión muy podrida de la de la realidad. No, Fernando Rivera, yo no justifico porque si fuera por eso, ¿cuántos pobres no andaríamos haciendo chingaderas? Y aquí la seguimos viviendo. No, lo que yo digo es que hay que resaltar siempre el contexto de la pobreza. Y esto te lo digo porque en su momento yo le pregunté a Rafael Caro Quintero, le pregunté a muchos narcotraficantes que un día voy a publicar esas versiones. ¿Por qué te hiciste narcotraficante? Y una vez le pregunté a Rafael Caro Quintero y Rafael Caro Quintero me dijo que fue por la pobreza, que si él hubiera nacido en otras condiciones económicas, a lo mejor ni por la cabeza le hubiera pasado. Entonces no es que sea una visión podrida de la realidad, es más bien una visión que ellos mismos han manifestado de la realidad, Fernando Rivera. Te mando un abrazo y gracias por escribir, amigo. Ina Plaza, allá somos 19 mil 700 suscriptores. Muchas gracias a todos por su apoyo para hacer crecer este canal. Gracias, mi querida Ina Plaza. Gracias a usted también por ayudarnos tanto. Germán Zapata, saludos desde Bolivia. Ah, un saludo hasta Bolivia. Me quiero Germán Zapata con cariño y abrazo. Alejandra Bravo, pobre Michoacán. Desde el principio fue invadido por el narcotráfico y hasta la fecha todavía no puede salir Michoacán, mi querida Alejandra Bravo. Gracias. Margarita, crimen y amparo del Estado. Siempre ha sido eso, Margarita, siempre. Dice, la historia del narco en México se puede leer con el trinomio pobreza. Pues sí, también puede haber ahí una participación muy importante, aunque ya nos regañaron allá delantito, ya nos regañó este Fernando Rivera. Pero yo pienso que también tiene mucho que ver, ¿eh? Vamos para adelante. Dice, Lauris, no, pues, qué buen aporte de los militares eran y son muy corruptos y según cuidan al pueblo. Sí, ajá. Hay de todo como en la villa del señor. Y dice, Zaratustra, en la película El Rey del Barrio, hay una escena de Tintán insinuando que fuma marihuana por la compra, pero por la compró a alguien. Menudeo. Pues sí, por supuesto, Zaratustra. Bueno, oigan, ya, ya terminé los mensajes y aquí me quedan otros mensajitos. Espérame, es que dónde me quedé. Ya voy, ya voy, ya voy. Y termino con esos mensajes y lláveme. Es que ya no sé dónde quedé. Ah, sí, ya, 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 ya. Bien. Dice, este es un programa, ya. Atilano, te hago, señor, leemos. Eso quiere decir que nada de lo que pasa es nuevo. Los métodos compadrasgos, abusos, etcétera, ya vienen de mucho tiempo. Sí, esa es una cosa que hay que entender, Atilano, te hago, y creo que es bien importante, y por eso quise yo comentar esta historia, aunque fuera larga, porque quiero también que tomamos, tomamos conciencia y contexto de que esto no es nuevo. Hoy, hoy se ve como más nuevo porque hoy tenemos la herramienta de la comunicación. Tenemos esta madre que se llama YouTube, que es muy veloz, muy ágil, tenemos el Facebook, el Twitter, tenemos todas las redes sociales que son muy ágiles y hacen que nos infiltremos más rápidamente en la información, aunque a veces haya información, haya una infodemia, un exceso de información que no sirve para nada, pero no es nuevo. Imagínate que hubiera habido redes sociales cuando Gervasio Valencia le comenzó a vender, o cuando Gervasio Valencia llegó con las primeras semillas de marihuana y de amapola a Michoacán para sembrarlas, darlas ahí a los familiares y vecinos, sembrar los cerros. Imagínate que hubiera habido redes sociales, ya hubieran subido el TikTok. Aquí sembrando ando, ramadas de esas, o sea, no quiero perder la seriedad a este asunto, pero se nos hace como muy novedoso lo que estamos viviendo hoy, pues se debe también a la dimensión rápida que se da en la comunicación, a lo que yo le atribuyo a las redes sociales. Pero no es nuevo, ya se venía dando desde siempre, desde siempre este tipo de cosas, de cochupos. Por supuesto, hoy agarraron con las manos en la masa a Genaro García Luna, producto también de un periodismo más eficiente, porque también hay que reconocer, el periodismo de hace 50 años en México era de verdaderos aplausos. Quienes entraron en el periodismo de aquellos años, hoy son grandes familias con harta lana. Los Vázquez Raña, por ejemplo, que tienen la cadena, la cadena de los soles, o vea usted los periodistas más viejos, de los periódicos más importantes de sus estados, y va a ver que son gente que entraron al periodismo, pero su relación con el poder, su chayotismo, nos llevó a amasar grandes fortunas y les valió madre la información, y traemos una rancia, tradición también de corrupción en el periodismo. Si hubiera habido periodismo de información, de investigación de aquel tiempo, imagínese que Naro García Luna, pues no sería el primer secretario relacionado con el narcotráfico, a lo mejor hubiera salido antes Humberto Romero Pérez, por ejemplo, que fue secretario particular de Adolfo López Mateos, sería el primer cabrón narco que hubiera caído. O sea, hay muchas, mucha gente atrás, los que muchos de los que menciono ahí, que ya estarían relacionados por haberles, haberse reunido con narcotraficantes, pero antes, pues no, la tecnología, los medios de comunicación, no había redes sociales, no había esta bondad del internet, pues por eso no, por eso se ve como, como novedoso, pero la verdad es que es novedoso, porque hasta hoy nos estamos enterando de que podemos informarnos de ello. Atilano, ya, dice Atilano, no, creo, creo se refiere a los Quintana dueños de ICA, ingenieros civiles y asociados. Híjole, no, sería irresponsable decir algo si fueran ellos, tengo que investigar, porque así como pues si toda la familia está agrupada con el narco, no, hay personajes, pero no familias completas. Juan Carlos Trejo, en Querétaro, estado panista, donde no pasa nada, pero no les pasa nada a los panistas y a las familias de dinero y familias de los cárteres, aquí se esconden muchas cosas, pero no pasa nada. Es que Querétaro, Juan Carlos Trejo, Querétaro se ha convertido en la nueva zona de neutralidad de los cárteles de las drogas. Acuérdate que los cárteles siempre han tenido zonas donde dicen voy a mandar a mi familia allá, pero ahí no se metan y han respetado ciertos lugares. Antes era Puebla, ahora es Querétaro, donde los narcos invierten, mandan a sus familias a vacacionar, a sus hijos estudiar, porque son zonas neutrales y están seguros. Así pasó con Querétaro ya. Gracias Yvonne México, gracias por la superetiqueta, también Aurora Araujo, también gracias por la superetiqueta, se les agradece mucho, sirve de mucho. Guadalupe Arellano, y ahora Cuauhtémoc Cárdenas se dice muy democrático y va a ser un equipo contra AMLO. Es que hay una tradición muy rara ahí de Cuauhtémoc Cárdenas en relación al surgimiento del narcotráfico en Michoacán, ahí se las dejo. Dice Alberto Márquez, yo creo que le van a dar una pena mínima para que no mencione a la agencia de Estados Unidos y menos a Obama y Hillary Clinton. Creo que a eso, Alberto Vázquez, creo que a eso le podría estar apostando el Genaro García Luna. Trae el as bajo la manga como para decir, puedo hablar de estos cabrones si me quieren joder mucho. Entonces creo que puede estar negociando una sentencia, una reducción de sentencia importante, la sentencia mínima que serían 20 años, con tal de no mencionar a Obama y a Hillary Clinton. Hillary Clinton. Dice Margarita, por algo lo trajo Sandra Cuevas a la Cuauhtémoc el 16 de septiembre. Es que la de esa Sandra Cuevas también es una vasca la señora, pero bueno. Patricia Gaitán, licenciado, leemos sus libros, los encontramos en Audible. En audiolibro solamente, doña Pati Gaitán, está Los Malditos Uno, Los Malditos Dos, son los únicos que ya están en audiolibros. Todavía, de los otros que son nueve, los otros nueve todavía no están en audiolibros. Yo le aviso cuando salga. Aurora Araujo, sigo creyendo y comprobando que somos más los buenos esencial. Trabajos periodísticos honestos como usted, Jesús Lemos, nos sirve para cuestionar y desarrollar la conciencia social. Gracias, mi querida Aurora Araujo, gracias. Yaretsi Beltrán, Lemos, ¿qué sabes de los desaparecidos en Chihuahua, los que consumen cristal? Ojalá nos dieras información al respecto. No sé el tema bien, pero lo investigo, Yaretsi Beltrán, y me comprometo a hablar del tema de los desaparecidos. No es el único caso. Hay muchos desaparecidos en Michoacán, en Veracruz, en Jalisco y también en Chihuahua, consumidores de cristal que, pum, de la noche a la mañana, desaparecen. Lo investigo, es un tema escabroso, pero lo investigo con muchísimo gusto y lo platicamos. Patricia Gaitá, gracias, mi querida Yaretsi Beltrán. Patricia Gaitá, licenciado, Lemos, su libro, ah, ya, ya está, los encontramos, sí. Carlos Núñez, como español me siento avergonzado de que mi país dio cobijo a delincuentes como Felipe Calderón y Peña Nieto. Dice como fecal. ¿Cree usted que haya algún acuerdo oscuro con el gobierno de España? Sí, sí hay, Carlos Núñez. Acuérdate que en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las empresas que más se beneficiaron con la entrega de recursos, electricidad, agua, minas, petróleo, son empresas españolas. Y entonces, hay un acuerdo tácito de que yo te di mucho, pues, ahora cuídame porque este cabrón me quiere chingar. Entonces, por eso es la protección. Si hay un acuerdo, si hay un acuerdo entre estos gobernadores, entre estos presidentes, Peña, Calderón, Fox y el gobierno de España con los grupos reaccionarios y de los dueños del capital de España que permiten esa posibilidad de proteger a estos y los andan persiguiendo allá. Gracias, Carlos Núñez. Hugo Medel, yo creo que además de narcos y su historia falta abundar en las consecuencias para la salud, de consumo, de drogas, saludos. Es otro tema, ¿eh? Si estoy cuidando, me voy a comer una mosca. Sí, eso es otro tema, eso es otro tema porque yo lo he dicho, el problema del narcotráfico en México, el problema de las drogas en México, se está viendo solo como un problema de seguridad pública. No hay ninguna, ninguna acción del gobierno mexicano para ver el problema como una acción, con acciones de salud, es decir, no se ve el problema desde el punto de vista de salud, solamente desde la seguridad y creo que necesita hacerse ver desde la salud pública. Gracias, Hugo Medel. Rendón, Rendón, será el mayo el narco más chingón, lleva más de 20 años y nada que lo agarran. Es el narco, hay dos narcos que creo que son los más chingones. Es el mayo zambada, bueno, son tres, es el mayo zambada del que lleva casi 40 años y nadie, ni siquiera lo buscan. Está este Juan José Esparragosa, el azul, que desde hace como 10 años, 7 o 10 años, no recuerdo la fecha, pero ya hace varios años, se declaró muerto y el gobierno dijo, sí, está muerto y él anda traslegando droga de lo lindo allá en el cártel de Sinaloa y nadie lo busca. Y una tercera narcotraficante, que mis respetos, pues es la señora Enedina Arellano Félix, la jefa del cártel de Tijuana. Nadie la busca, nadie la toca y ya sigue operando de manera bien discreta y manteniendo el control de las actividades delictivas del cártel de Tijuana. Son esos tres, son esos tres narcotraficantes que no les hace nada y pasan generaciones y pasan gobiernos y pasan cárteles y se destruyen cárteles y ahí siguen adelante estas organizaciones. Gracias, mi querido, mi querido Rendón, Rendón. Eduardo Hernández Carrillo dice, cuando hablaste con Astillero, últimamente entrevistaron a Edgar Monroy, será Edgar Morín, y él mencionaba que supo de una fuente que los videos los tiene la Fiscalía de Estados Unidos. Él no quería hablar con Astillero, por lo mismo, Monroy le ayudó, ah, sí, ya sé, Edgar Monroy, le ayudó a Olga Gornat a hacer el libro. A lo mejor es versión de este señor, de Edgar, pero yo no sé de eso, mi querido Eduardo Hernández. Yo sé que existen, porque digo, Olga me dijo que existían unos videos, pero no, por más que he buscado y buscado y buscado, no he encontrado yo, todavía me falta. Gracias Eduardo Hernández. Fernando Valdestena, maestro Lemus, con que el grande mencione en el juicio la anécdota que les contó usted cuando fueron compañeros de la celda en Puente Grande, por órdenes de Borola y que escribió en el prólogo de su libro El Licenciado, ¿con eso sería suficiente para acusar a Calderón en Brooklyn? ¿No cree usted? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Fernando Valdés, creo que si el grande cuenta la anécdota que me contó a mí, que es el prólogo del libro El Licenciado, donde la, el barba, Arturo Beltrán, se reúne con el Mayo Zambada y acuerdan pagarle 20 millones de dólares a Felipe Calderón para que pongan al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a García Luna, con eso solo creo que es suficiente para que se inicie una investigación de narcotráfico al propio Felipe Calderón. Creo que si con que contara esa historia, yo estaba seguro que iba a contar esa historia, pero nada más con todo lo del secuestro, que también viene en mi libro El Licenciado, y con todo lo de los sobornos, que también viene en mi libro El Licenciado, y yo me quedé así como que, ching, di también esto, di también esto, pero bueno, no lo dijo, a ver si lo dijera en otro momento, o alguien más que lo diga. Gracias, mi querido Fernando Valdés. Aby Pérez, Maestro Lemus, no, Maestro Jesús, me refiero a los Quintana de Nomarán, Michoacán, pues muchos han crecido de manera repentina. No, no, Aby Pérez, los Quintana de, yo conozco, los conozco a la familia del contador Quintana, de Nomarán, los conozco perfectamente, son familias, es familia honorable, que le ha ido bien en la vida, y han crecido económicamente muy bien, pero no, 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 no meto las manos al fuego por nadie, por supuesto, pero no se sabe ningún nexo de los Quintana con, con grupos de mañosos, eh, no, no, no se sabe, no, Aby, de plano definitivamente no. Raúl Ramírez Larios, ¿qué tan cierto es todo lo que la serie Narcos en Netflix, Maestro? Totalmente errado. Yo les recomiendo que si quieren ustedes estudiar la historia del narcotráfico, hay que leer más bien textos informativos al respecto. Yo no recomiendo ninguna serie de Netflix con relación a narcotráfico, porque casi todas están truqueadas, saltadas, que la serie esa del Chapo es una mentadísima de madre, es una mentada de madre la serie del Chapo. A mí me imputa demasiado, porque uno conoce poco la historia, y luego te acercas y dices, a ver, ¿pero quién es este güey? ¿Y por qué? No, es que eso nunca pasó. Pero mal informan los putos guionistas de las series de narcotraficantes por ganarse una pinche lana, porque siempre andan con el hambre en el hocico, por ganarse una lana, tergiversan la realidad, y escriben cuanta chingadera. Mira, yo te cuento, el Chapo Guzmán nunca fue sometido a tratos injustos ni crueles dentro de la cárcel de Puente Grande, y en la serie del Chapo, que le escribe un tal güey Almanza, Almazán, creo que es el chingado ese hombre, ¿cómo se llama? Se roban escenas de mi libro, Los Malditos, y se las ponen a él. Lo que me pasó a mí, cuando me sacaban a los putazos, me ponían una madriza, y los perros, y me bañaban con un chorro de agua, se lo ponen que eso le pasó al Chapo. El Chapo no estuvo en el área de COC, en el Centro de Observación y Plasificación. Al Chapo lo trataron cuando estuvo en Puente Grande, lo trataron con pincitas, le pedían permiso para poner las huellas dactilares en el papel. Nunca lo golpearon, pero estos güeyes que escriben la serie de narcos, no de la serie del Chapo, también pendejos, porque aparte de que se roban la historia de mis capítulos, de mi libro, de lo que me pasó a mí en la cárcel de Puente Grande, se la atribuyen al Chapo, eso nunca pasó. De ahí puedo decir yo, mi querido Raúl Ramírez Larios, que son una porquería, las series de narcos de los de Netflix. He visto otras series que están muy buenísimas, pero lo que se hace de México, de Narcos México, o de los narcotraficantes, es una mentada de madre, una verdadera mentada de madre. Mentiras, mentiras a lo cabrón. Y eso me molesta mucho. No te recomiendo que, yo les recomiendo que si se quieren, que si van a ver una serie de narcos o un tema de narcos en Netflix, entiendan que no, que van a verlo por distracción y que no van a asumir la información de ahí como verídica, porque si no, se les va a falsear la historia que ustedes quieran construir. Veanla como distracción, ah, para el desmadre, con las papitas, las palomitas, para pasar el pinche fin de semana, que no tengo nada que hacer. Pues sí, véanlo así, hasta ahí, pero no lo vean con la crudeza o la agudeza de decir, oh, lo que digan aquí, así pasó. Porque luego yo me he encontrado a gente que me dice, oye, maestro, ya viste cómo se maldeaban al Chaco en la cárcel de Puente Grande. Chinga tu madre, güey. Nunca le pegaron al Chaco Guzmán en la cárcel de Puente Grande. Te lo están contando porque te quieren hacer, te quieren idiotizar en la televisión nada más. No, Raúl Ramírez, no es cierto, no es cierto. Yo los, ya casi hasta la veo una más por, como para ver si pasan el examen. Pero no es cierto, no te recomiendo que veas series de narco en Netflix. Nada. Ya casi termino y ya me voy. Dice Marcos García, Master Lemus, ¿qué medios impresos en México usted considera libres e imparciales? Libres e imparciales considero el, más que medios, lee a Jesús Esquivel, J. Jesús Esquivel de Proceso es imparcial y muy bueno. Lee a Dalila Romero de Proceso imparcial y muy buena también. Lee Penilei Ramírez, se me hace imparcial y muy buena. Lee a Abel Hernández, imparcial y muy buena. Este, por supuesto, lean a Luis Carlos Sáenz, un periodista de Guadalajara que escribe para el Z de Tijuana. ¡Hasta madre! No tiene desperdicio. Hace unos textos chingoncísimos, apegados a la realidad y honestos. Si hablamos de medios, yo recomendaría en este momento dos medios únicamente para leer, medios impresos. Sin embargo, de Alejandro Paes Varela y Z de Tijuana. Son los medios que yo podría recomendar. De los otros, tiene sus intereses. Se me hace también muy bueno el periódico El Heraldo de México y se me hace también muy bueno el de... Vamos a dejarlo hasta ahí. Nada más. Son los que puedo recomendar. No podría meter las manos al juego por los otros. Y sí, hay muy buenos periodistas. Yo les paso luego una lista, mi querido. Mi querido, este... ¿Quién me dijo? Marcos García. ¿Sí? ¿Qué opinión tiene usted de la Semana de Z de Tijuana? Ya lo dije, me interesa mucho su opinión. Z de Tijuana, Z de Tijuana, mi querido Marco García. Creo que es de los medios más importantes y más chingones que tenemos en el país. Viene de una tradición de lucha, de combate contra el narcotráfico, de exposición de temas importantes. Y en términos generales, se me hace uno de los medios de comunicación más chingones de México. La neta. ¿No ando a buscar un trabajo? Ah, pues también, por supuesto, entre los que yo les recomiendo, lean, lean por su imparcialidad. Y por eso estoy ahí. Por eso escribo ahí Los Ángeles Times, que dirige en la sección de español, mi querido Alejandro Maciel. Léanlo. Les recomiendo mucho. Lean Los Ángeles Times. Es donde se pueden enterar también de cosas de manera muy, muy imparcial y con el rigor periodístico. Gracias, Marco García. Pérez Vélez, maestro Lemus, ¿cuándo escribió el libro El Licenciado? ¿Cuándo escribió el libro El Licenciado no recibió amenazas por parte de García Luna? Cuando lo escribí, no. Hasta después que lo escribí, sí. Sí recibí amenazas. No sé si era García Luna o si era Felipe Calderón o era gente de ellos, pero sí recibí amenazas. Por esas amenazas me tuve que salir de México. Estuve exiliado un tiempo allá en la bella Guatemala. Me estuve que salir de México porque el mecanismo ni me quería proteger, ni yo confiaba en el mecanismo en ese momento y las amenazas estaban muy intensas y por eso me salí, pero sí hubo amenazas de muerte. Dani de León, pongan el número de cuenta en la pantalla para los que preguntan, por favor, gracias. Ahorita me fijo el número de cuenta. Gracias, mi querida Dani de León. Con muchísimo gusto lo ponemos ya va. Jesús Maldonado dice, a los Briviesca le han hecho ricos desde generaciones anteriores por la corrupción. Sí. Sí, Jesús Maldonado, a los Briviesca los han hecho ricos exactamente producto de la corrupción. Gracias. Gracias a Rocío Villarreal por su super etiqueta. Ah, dice Margarita, los escritores son Alejandro Almanza y Diego Enrique Osorno. Uf, miéntame otro mejor. Gracias, bola de mentiroso, exactamente. Olimpia Hipólita dice, dijo el hijo de Pablo Escobar que los de la serie de Netflix son mentiras. Ya ve, no soy el único que lo diga, que lo dije o que lo dijo, por supuesto. Gracias Olimpia Hipólita. Tilano Tiago, hay que demandar los propios de los sujetes. Fíjate que es que, ¿sabes cuál es el problema en México, Tilano Tiago? Que si estás jodido, no puedes tener acceso a la justicia. Si hubiera una defensoría de oficio que te pudiera llevar el caso, puta, yo contento, pero hay que pagar un abogado, oye, con trabajos anda uno perreando en esto del periodismo para poder sobrevivir. Y es difícil, muy difícil tener el pago de un abogado para llevar a demandar por plagio a estos güeyes que me robaron, por ejemplo, parte de mi libro, de los malditos. Yo lo haría con muchísimo gusto, pero no tengo los recursos. Si alguien se anima, vamos a darle y vamos por porcentajes. Las series son ficción, no la historia real, dice Margarita, claro, como debe ser. Gaby Pérez, maestro, le mandé correo para comprar los malditos uno y dos, pero no he tenido respuesta. ¿Cómo? Por cierto, compré diez libros de peña para regalarlos. Ah, qué detalle. Pues es necesario difundir su trabajo. Gracias, Gaby Pérez. Checo mi correo, pero debía haberte respondido, pero bueno, checo mi correo porque lo respondo luego cuando termino la jornada, termino y respondo mis correos, pero lo reviso y con especial atención, Gaby Pérez. Gracias, gracias. Dice Zaira Baldovinos, además hacen apología del crimen organizado, a eso se le suma que ponen actores guapos, muchos jóvenes alucinan por el dinero, el personaje, guapo y mujeres guapas, como si fuera real. Pues la neta, sí, eh, sí hacen mucha, es bueno, a mí no me gusta utilizar el término de apología del delito, porque es un término que inventó Felipe Calderón, no más para que no se le cuestionara su estrategia, pero sí no están apegadas a la realidad, ni todos los narcos son guapos, ni todos tienen poder, ni todos tienen las casas y los aviones y las mansiones, y le está perreada la vida de los, de los, este, sicarios y de los salpones, está perreada, eh, está muy cabrona la vida esa, y se la juegan mucho por bien un poquito dinero, y no es, no es por supuesto una actividad que se recomiende, para nada. Julián Falcón le da risa, dice, ya parece que va a haber un cabrón que se atreva en México, meterle un, un madrazo al chapo, pues sí, a ver, tú crees, a ver, nomás parte de ahí, Julián Falcón, tú crees que va a haber un cabrón en México que se anime a darle un putazo a Ovidio Guzmán, neta, crees que haya un cabrón que le, que lo cachetee y que lo patee, no, pero el chapo Guzmán, de acuerdo a la serie del chapo, de estos güeyes que dijo Margarita, que le escribieron, Osorio y Osorno, creo se llama, Osorno y el otro güey de la Almanza, Almazán, que es que el chica se llama, que le escribieron, pues imagínate, ellos dicen que lo, ay, pobrecito, lo golpearon, le hicieron esto, hombre, eso es puras pinches mentiras. Yolanda Rodríguez, mi esposo me va a enviar el libro, el licenciado de allá de México, quizá lo lea antes de el fiscal imperial, que ya lo encargué. Salud nuevamente, maestros de Texas, gracias Yolanda Rodríguez, ojalá, ojalá dígale a su esposo que le eche las pilas, que le ponga aceleramiento al caso, gracias Gladys, Gladys dice, yo no veo, y le agradezco mucho, Yolanda Rodríguez, le agradezco mucho el apoyo de su lectura. Yolanda dice, no, pero dice Gladys, yo no veo series de narcos, me hacen bien, se me hacen bien churros falsos, como las nalgas de las buchonas trompudas de la que estudió en diez países. No sé quién es esa buchona trompuda, luego me dices, para siquiera verla en fotos, mi querida, mi querida Gladys, te mando un abrazo. Gracias Rocío Villarreal por la superetiqueta. Wanted Villa dice, pues si le pegaban, o no, eso es irrelevante. Lo importante es las redes de corrupción que se muestran. Bueno, a lo mejor pues, así. Ah, Sandra Cuevas, la Sandra Cuevas, es que Sandra Cuevas sí trae unos pinches implantes de, bueno, más o menos unas inyecciones de botos en la boca que parece que se cayó de hocico, pero si a ella le gusta, pues quién chingamos, quién soy yo para decirle que está fea, pues no. Bueno, ya con eso, ya con eso nos quedamos. Dice estudiante, hacemos vaquita, sobres, hay que hacer vaquita, mi amigo estudiante, gracias. Dice, ya termino con Jean Pierre, que dice, César Gutiérrez te ayuda con la demanda a su padre, también lo acolumniaron en esa serie. Ah, estaría bien platicar con el César Gutiérrez. Bueno, oigan, pues nos vamos, vámonos, ya son dos horas, un minuto de transmisión, disculpe que le haya robado toda esta tarde. La verdad es que es un tema que valía la pena poner sobre la mesa, que el narcotráfico, el estado de descomposición en México del narcotráfico, y la corrupción, y las redes de poder, y los políticos protegiendo a narcotraficantes, y los narcotraficantes valiéndose de esas relaciones, pues no es nueva. Es decir, Gerardo García, una no está innovando realmente en eso, es el primer cabrón que agarraron y que pillaron de esa forma, pero eso ya lo traemos desde hace mucho tiempo. Y yo por eso les dejo aquí, si le quedan dudas, vuelva a repetir el video para que la entienda, entienda, y si tiene dudas, platicamos como si fuera escuelita. Por supuesto que sí, le agradezco muchísimo, gracias Ina, gracias Margarita, doña María Rojas, doña Hortensia Olvera, doña Michelada, y por supuesto, a mi querida amiga, doña Adriana del Pilar, gracias. Gracias, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ya saben cómo me pueden ayudar, no está de más que les diga, denle manita para arriba, eso nos ayuda mucho. Nos vemos el día, del día lunes a las 9 de la mañana, gracias, que pasen buen fin de semana. No tomen con calma, gracias, hasta luego.